Te hemos acompañado en cada jornada de Sol a Sol. Por eso te decimos, adelante, cultivemos tus sueños. Protecno presenta. Valoramos mucho el que se pueda desarrollar esta primera reunión con un nuevo enfoque. En esta emisión le contamos lo que sucedió en la primera reunión de la Mesa de Reactivación Económica, donde se pondrá fecha para que empresas vuelvan a operar. Ya se habla del 16 de junio. El vicepresidente de la República, en conferencia de prensa, defendió el último decreto ejecutivo que alargó la cuarentena 15 días más y del que ha sido cuestionada su legalidad. 150 años de cárcel es lo que pide la Fiscalía Española para el Coronel Salvadoreño, acusado de participar en el asesinato de los sacerdotes jesuitas en el año 89. En información internacional, Nueva Zelanda se declaró libre de COVID-19. El país no ha reportado ni un caso nuevo en más de dos semanas y el último paciente infectado se recuperó. Y en Estados Unidos, hoy será el entierro de los restos de George Floyd, mientras los demócratas tienen una protesta de ley para reformar los sistemas policiales y de justicia. Muy buenos días, un gusto saludarles. Estamos ya en el día martes, martes 9 de junio de 2020. Hay mucha información que contarles respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Anoche a eso de las 10 con 16 minutos, la Sala de lo Constitucional hacía públicas una de sus últimas resoluciones que prácticamente deja fuera de vigencia los decretos ejecutivos en los que se decretaba el estado de emergencia y también sobre los que se sustentaba la cuarentena que está vigente. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? La Sala básicamente le dice a la Asamblea Legislativa y al órgano ejecutivo nuevamente que se deben sentar para establecer la legislación que haga frente, en este caso, a la pandemia de COVID-19. Da cuatro días exactamente para que puedan desarrollar este proceso de diálogo. Recordemos que ya venimos de una situación similar en la que la misma Sala revivió un decreto, el decreto 593, para intentar que estos órganos se pusieran de acuerdo. Hubo una semana de negociaciones, hubo una semana de trabajo en la Asamblea Legislativa, pero al final todo queda en nada. Así es que, bueno, la Sala nuevamente le dice que deben de ponerse de acuerdo. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Como es obvio, ya hay reacciones. Incluso el mismo presidente de la República publicaba anoche una serie de argumentos, una serie de situaciones relacionadas con estos decretos. Esto es parte de lo que le vamos a desarrollar hoy, pues como parte de Hechos AM. Buenos días, Iliana. Buenos días, Manuel. Efectivamente hay mucha información que actualizar respecto a esta nueva resolución de la Sala de lo Constitucional, así que muy pendiente porque más adelante le vamos a estar ampliando toda esta información, así como esos nuevos casos de COVID-19 que también el presidente de la República, Nayib Bukele, ha anunciado, así que muy pendiente. Mientras tanto, vamos a saludar a Carlos y Lorena. Muy buenos días, Manuel, Iliana, Carlos, amigos televidentes. Televidentes, muchas gracias por iniciar esta jornada junto con nosotros y agradecemos también a quienes están ya conectados a través de nuestra fanpage. Recuerda que en Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Carlos, estamos muy pendientes del registro de estos nuevos casos también de COVID-19. Buenos días. Sí, buenos días, Lorena. Saludo para Iliana, para Manuel, para el licenciado Gálvez en la producción, staff número uno. Todo el equipo de prensa que está listo, ya hemos arrancado, pues prácticamente, dando esto que es la noticia más importante, parece, la resolución de la sala de lo constitucional, donde declara inconstitucionales, varios decretos ejecutivos, también toca aspectos legislativos y en resumen lo que dice es en cuatro días deben emitir una normativa de acuerdo a la constitución para tratar de ver cómo se contiene o se radica del todo la pandemia del COVID-19. Y esos días comienzan a partir de este día. Por lo tanto, hay que estar pendientes de lo que suceda con el órgano ejecutivo y el legislativo. Los casos, como tú mencionabas, los vemos a continuación. Ahí tenemos ya el recuento de los nuevos positivos. Se habla ayer, nuevamente, se mantiene esta cifra entre los 80, 90 casos positivos. Ayer no fue la excepción, Lorena. Y San Salvador, pues como siempre, el departamento que más casos positivos ha presentado. Exactamente. En su cuenta de Twitter, el presidente de la República mencionaba este lunes 8 de junio se realizaron 2,350 pruebas de COVID-19, 2,263 negativas, 87 positivas, 79 locales y 8 importados. Y bueno, hacemos un recuento breve. Como tú mencionabas, 10 personas provienen del municipio de San Salvador, 4 de Soyapango, 3 de Mexicanos, 2 de San Marcos, 1 de San Martín y 1 de Cuscatancingo. Y bueno, la lista se extiende por varios otros tuits. Se puede destacar que sí, 115 personas, la parte positiva, salieron de cuarentenas sanas hacia sus casas. Y hasta el momento ya se han realizado 111,274 pruebas de COVID-19 y, bueno, al menos 1,329 personas sospechosas de COVID-19. Sí, la cadena de tuits, como siempre, cierra con un mensaje del presidente llamando a mantener la cuarentena, que es la única forma de contener y de comenzar a bajar la curva porque se ha aplanado. O sea, comienza a aplanar, pero no comienza a decaer. Y hay que hacer una contación especial. Tú tenés ahí los tuits, Lorena, tenés, porque no alcanzo a ver la hora de los tuits, la hora en la que publica esto el presidente es antes de la... Hace cuatro horas. Y, bueno, hay una reacción también del presidente, la vamos a ver, con relación a la resolución de la sala de lo constitucional, donde, pues, se declaraba la inconstitucionalidad de todos estos casos. Pero ahí está el consolidado de los casos también de COVID-19 hasta la fecha y ya tomando en cuenta los datos que se habían publicado ayer por la noche, el total de casos fallecidos, el total de casos de personas infectadas, de casos recuperados, grupos etarios y demás, que es lo que le leemos todos los días. Ahí lo tiene usted en pantalla cómo se encuentra esta situación y esos son los números fríos que deja el COVID-19 de acuerdo al último reporte. Bien, ahí tenemos las estadísticas respecto a cómo se está desarrollando esta situación relacionada con el COVID-19, pero vamos a ir a nuestra sala de redacción para comenzar a establecer contacto ya con los equipos de Noticiero Hechos. Tatiana Funes está lista, Eliana. Así es. Buenos días, Tatiana. Buenos días, compañeros. Un gusto saludarles en este martes. Y bueno, amanecimos con nuevas noticias acerca de las normativas que rigen la cuarentena y la restricción de movilidad para los salvadoreños. Y es que la Sala de lo Constitucional durante la noche decretó como inconstitucional el decreto ejecutivo número 29, que establecía básicamente la cuarentena hasta el 15 de junio y también algunas restricciones de movilidad para los salvadoreños. Según la Sala, pues esto se debe a que el órgano ejecutivo en el ramo de salud carece de competencia para emitir una normativa que suspenda los derechos fundamentales. A pesar de que este decreto ejecutivo fue declarado como inconstitucional, la Sala da un periodo de vigencia de cuatro días. ¿Esto para qué? Para darle tiempo al ejecutivo y al legislativo para que se pongan de acuerdo en una nueva normativa que sea en el marco del respeto a la Constitución, los derechos internacionales de derechos humanos y también la jurisprudencia internacionales, lo que decía la Sala en esta sentencia. Es importante destacar que la Sala también dice que si después de este plazo de cuatro días el Ejecutivo y el Legislativo no han acordado un proyecto amparado en la Constitución y reconocimiento de los derechos, se permitirá la libre circulación inmediata y se generaría el riesgo racionable de diseminación del COVID-19, explica la Sala de lo Constitucional en este mandato que le ha dado al Ejecutivo y al Legislativo para que durante cuatro días o en los próximos cuatro días logren los consensos necesarios para emitir una nueva normativa. También es importante decir que la Sala ha declarado como inconstitucionales otros decretos ejecutivos. Estamos hablando del 5, del 12, del 18, el 24, el 25, el decreto ejecutivo 14, 19, 21 y 26, según la sentencia que ha emitido durante la noche de este lunes, compañeros. Pero como ustedes ya lo adelantaban, el presidente de la República se ha pronunciado acerca de este nuevo mandato de la Sala de lo Constitucional y a través de sus redes sociales, que ya vamos a ver en pantalla el Twitter del presidente, él decía, a las 10.55 de la noche, la Sala de lo Constitucional nos acaba de ordenar que dentro de cinco días asesinemos a decenas de miles de salvadoreños. Era la reacción del presidente de la República, Nayib Bukele, en torno a esta situación que se ha puesto ahora de parte de la Sala de lo Constitucional, un nuevo periodo para que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo en esta normativa que estaría rigiendo el retorno a las actividades de los salvadoreños. Recordemos que tenemos 80 días en cuarentena y es por eso que la Sala de lo Constitucional también considera prudente que haya un acuerdo sobre la apertura a las actividades productivas de nuestro país, compañeros. Efectivamente, Tatiana, básicamente lo que la Sala de lo Constitucional está diciendo con esta resolución es que se busquen los mecanismos para enfrentar la pandemia. Básicamente lo que les está diciendo es que nuevamente pongan el ejercicio del diálogo como primer punto para intentar un entendimiento como primer punto para establecer acuerdos que permitan enfrentar esta situación que, como decíamos, es una situación muy inusual en la que también hemos visto que no se han logrado ningún tipo de acuerdo. Al contrario, todo se ha resumido a choques entre los dos órganos de Estado, tanto la Sala de lo Constitucional como otros organismos internacionales han pedido que se establezcan los mecanismos de diálogo para establecer esos puntos de acuerdo y esos puntos que marquen una hoja de ruta para enfrentar la situación de la pandemia que sabemos que está dejando estragos a nivel económico, estragos en el sistema sanitario, porque hay que invertir muchísimo para lograr sacar a muchos pacientes de la situación en la que los pone, en este caso, una enfermedad como la COVID-19 que es hasta ahora una enfermedad desconocida y de la que vamos conociendo nuevos datos a medida que se va avanzando en el tiempo y van desarrollándose las investigaciones. Hasta ahora, definitivamente, este es un nuevo fallo de la Sala de lo Constitucional en la que insta a los dos órganos de Estado a sentarse y dialogar, a sentarse y hablar sobre la situación del país y poner en primer plano la situación de los ciudadanos. Esa es una situación importante porque definitivamente acá no es que él esté dando la razón a nadie, al contrario, está diciendo, señores, siéntense y establezcan los mecanismos de común acuerdo y de acuerdo también a lo que establece la Constitución de la República para que se pueda enfrentar una situación como la que vemos en pantalla, la de los enfermos, la de la situación del COVID-19, Tatiana. Así es, Manuel, y de hecho también ya tenemos un antecedente de estas negociaciones del Ejecutivo y el Legislativo. Recordemos que la última semana de mayo, durante seis días, tuvieron una jornada maratónica de reuniones en la Asamblea Legislativa para llegar a un acuerdo sobre esta nueva ley que se aprobó el pasado 30 de mayo, que era acerca de las regulaciones sobre la cuarentena, la ley de emergencia y también la reactivación económica. Durante seis días sí se tuvo puntos en común, sí se logró algunos acuerdos o consensos en algunos puntos de esa normativa, pero en general el presidente de la República al final no estuvo de acuerdo con la misma y terminó vetándola. Así que esperaríamos las reacciones del presidente del Ejecutivo, también del Legislativo, más bien para conocer cuándo comenzarían estos diálogos y de la manera en que se estarían sentando pues ambas partes para acordar esta nueva ley. De lo contrario, como dice la Sala de lo Constitucional, en cuatro días habrá libre circulación de los salvadoreños y esto podría poner en riesgo la salud de la población también. Exactamente, Tatiana. De hecho, bueno, lo hicieron la vez anterior y el punto de desacuerdo, el punto en el que no establecieron consenso fue el tema de las fechas, el tema de las fechas de activación de la economía. Unos decían 8 de junio para el sector privado, otros decían el 13 de junio para el sector público y bueno, ahí fue que vinieron todos esos inconvenientes que al final terminaron en nada. La gente del gobierno se fue, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que al final pues fue vetada por el presidente y vinieron pues todas estas series de situaciones que obligaron incluso a emitir nuevos decretos ejecutivos para sostener la atención emergente de la situación que vive el país con relación pues a esta enfermedad, la COVID-19. Y ahora pues una vez más, la Sala de lo Constitucional los manda a dialogar a ambos órganos del Estado a fin de establecer una normativa, les dice, que pueda hacer frente a la situación de la enfermedad y siempre respetando la Constitución. Eso es lo que básicamente establece la resolución emitida anoche, anoche ya bien tarde por la Sala de lo Constitucional, por lo menos publicada ya bien tarde por la Sala de lo Constitucional y que generó pues un revuelo y todo un debate en la red social Twitter donde pues comúnmente se escuchan todo tipo de opiniones respecto a este tipo de fallos que emite en este caso el Tribunal Constitucional del país. Así es Manuel, y también es importante que en el mejor de los panoramas si logran un acuerdo estaríamos conociendo esa normativa o se estaría aprobando en la plenaria de esta semana el próximo jueves. Ese sería el panorama ideal, pero habría que pues esperar qué son las negociaciones o cuáles son los puntos a los que van a llegar a un acuerdo en estos próximos días tanto el legislativo como el ejecutivo porque como les mencionaba es importante esta parte de la sentencia de la Sala si en cuatro días, o sea que no es prorrogable este periodo, si en cuatro días no hay un acuerdo pues habrá libre circulación y eso también atenta contra la salud de los salvadoreños. Así que estamos a la espera de conocer cuándo se van a iniciar estos diálogos, cómo se van a entablar y cuáles tienen que ser los puntos. Obviamente ya la Sala ha dicho que tiene que ser con el respeto de la constitucionalidad y también el respeto de los derechos de los salvadoreños. Exactamente Tatiana, un punto importante que es que no le está dando la razón a nadie Tatiana, un punto importante es que ayer pues habían hasta celebraciones de parte de algunos políticos en las redes sociales cuando realmente lo que están diciendo es pongan pues se manifiesto su capacidad de diálogo algo que no se vio en la ocasión anterior e incluso pues lo pudimos observar en las transmisiones que hacía el canal legislativo donde pues cada quien defendía sus propios intereses, donde cada quien defendía sus propias agendas y no se ponía pues de manifiesto en este caso el interés de guardar la salud y proteger en este caso a los ciudadanos que son pues los que al final ponen los muertos en medio de una situación como esta. Y incluso Javier Argueta dice pasamos seis días con los diputados las dos fracciones grandes coordinados por un diputado sumisos a él ¿Creen que en cuatro días la asamblea legislativa sacara algo? No, responde él. Así que ahí tenemos parte de las reacciones porque ya como lo veíamos y tú mencionabas Manuel pasaron varios días pues reunidos en algunos debates ¿Una semana? Sí, se estancaban en varios puntos que de hecho fue precisamente por eso que no llegaron a ningún acuerdo y el presidente vetó esa ley. Exactamente, bueno, decían vamos a poner este artículo en el congelador es decir, lo iban poniendo para discutirlo al final al final el congelador rebalsó y una situación que prácticamente todo se descompuso cuando llegaron al final. Sí, de hecho Manuel fueron jornadas bastante extenuantes jornadas de 10 horas al inicio de la semana luego el día viernes los funcionarios de gobierno prácticamente se quedaron ahí hasta el amanecer del sábado 30 de mayo en la asamblea legislativa y no se logró un acuerdo fueron jornadas maratónicas ya hay un antecedente de los diálogos entre estos dos órganos de estados y prácticamente como ya lo mencionábamos la sala de lo constitucional les ha corregido la plana a ambos porque ha declarado inconstitucional los decretos ejecutivos pero también hay un decreto legislativo sobre restricciones de movilidad que también la sala de lo constitucional ha declarado pues como inconstitucional así que hay que esperar a conocer los diálogos cuando se van a iniciar la disposición que tendrían ambos órganos porque ya veíamos el tuit o la reacción del presidente Nayib Bukele y también de sus asesores pero sabemos que esto es de obligatorio cumplimiento de acuerdo a lo dicho por la sala de lo constitucional exactamente y recordemos que son fallos también inapelables los de la sala de lo constitucional y como tú decías de obligatorio cumplimiento y antes de sacar en este caso pues las piedras y los machetes lo que tienen que hacer es sentarse y dialogar para buscar las mejores soluciones pero que se haga un diálogo de verdad que sea del nivel que se le exige en este caso tanto a funcionarios del ejecutivo como a funcionarios del legislativo y que se evite la situación de las barras que veíamos a la vez anterior donde parecía que estaban pues en medio de un partido de fútbol y no discutiendo una situación sanitaria emergente como la que vive el Salvador Tatiana por supuesto Manuel igual nosotros estaremos pendientes lógicamente el mecanismo que la asamblea legislativa utilizó la vez anterior es prácticamente de transparencia para que los salvadoreños conozcan los diálogos, las negociaciones y los puntos a los que se estaba llegando a un acuerdo y esperaríamos que ese mismo mecanismo se utilice en estas nuevas negociaciones para que la población en general pueda conocer y tenga un amplio panorama de las discusiones que se llevan en la asamblea legislativa estas discusiones que al final tienen una gran incidencia en la vida de la población y sobre todo ahora más que nunca en la salud de los salvadoreños Muy bien Tatiana gracias por el reporte ahí teníamos a Tatiana Funes informándonos desde nuestra sala de redacción sobre esta situación que ha ocurrido en las últimas horas esta resolución que emitía pues la sala de lo constitucional y que hacía pública anoche y que generaba pues ya decíamos un debate, un debate tanto intenso en la red social Twitter reacciones de todo tipo ante pues esta situación este impase que ha ocurrido entre la asamblea legislativa y el órgano en este caso el ejecutivo la presidencia de la República sobre el tema para hacerle frente pues a la pandemia de COVID-19 que como vemos continúa dejando casos las estadísticas siguen subiendo y pues incluso la Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación por lo que está ocurriendo en Latinoamérica y ya antes incluso funcionarios de este mismo organismo habían dicho que les preocupaba el aceleramiento de casos en países como El Salvador Tatiana gracias por el reporte por supuesto compañeros y vamos a estar al pendiente del desarrollo de la información en torno a los diálogos de ambos órganos feliz día para todos buen día Tatiana ahí teníamos pues Tatiana Funes informándonos desde nuestra sala de redacción ¿Cuándo vuelve toda la normalidad entonces Lorena Mejíbar ¿Cuándo volverían los buses a circular? ¿Cuándo volverían a irse todos? ¿De no pasar nada? ¿De no haber acuerdo? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo Lo que la sala ha dicho es eso de no haber acuerdo no habrá ni siquiera un orden estructurado de reapertura económica en fase ni nada porque ni en eso se han podido poner de acuerdo entonces esperemos que sí lo hagan esperemos que haya un acuerdo para que sea gradual el retorno a la normalidad esto nos va a dar mucho de calar tenemos que ponerle pausa al tema y esperar las reacciones de veras Marcela Rivera está lista con otro tipo de información Marcela adelante buenos días Otro tipo de información que también da mucho que hablar y es con respecto a los accidentes de tránsito y es que en las últimas horas se registró un percance vial en el kilómetro 26 en la carretera que del despío a San Juan Oquito conduce hacia Quezaltepeque este fue el escenario de este accidente de tránsito que dejó como resultado a un hombre lesionado él fue identificado como José René Acerreo de 35 años quien había quedado atrapado entre los hierros del automotor de acuerdo con las autoridades esta persona se conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes e impactó con los separadores que la policía nacional civil había instalado en el lugar para desviar el tráfico a raíz de una cárcava que se formó días anteriores debido a las lluvias escuchamos más detalles acerca de este nuevo percance la persona se encuentra estable no llevaba este lesiones graves el paciente iba estable pero si fue un impacto grande si fue un impacto grande ya que colisionó contra las bardas separadoras de la carretera al parecer el paciente venía a excesiva velocidad en su vehículo bueno esas son parte de las aclaraciones con respecto a los socorristas quienes entendieron esta emergencia ocurrida en las últimas horas esta persona del sexo masculino quien resultó lesionado fue trasladado también al seguro social por comandos de salvamento de ciudad arco bueno como tú decías Marcela siempre un tema lamentable el de los accidentes en cuarentena ojo que esto es en medio de restricciones que hay a la circulación para evitar la propagación de la pandemia en nuestro país y de igual forma seguimos teniendo este lamentable tipo de noticias Marcela así es Carlos y fíjate de que también he conversado con algunos miembros de estos de estos cuerpos de socorro y precisamente nos estaban comentando de que ha incrementado el impacto en cuanto a los accidentes de tránsito es decir que no son golpes leves los que se han registrado sino que ya como lo veíamos en el kilómetro 26 son accidentes de este tipo de magnitud precisamente porque hay muchas personas que se confían de que las carreteras están libres aprovechan para acelerar incluso también para violar las diferentes reglas del tránsito pasarse la doble línea a María evitar hacer uso de los altos cuando se va a circular en las diferentes calles y eso también ha provocado que muchas personas resulten lesionadas y también fallecidas en un tiempo de cuarentena como el que estamos viviendo claro Marcela y sobre todo si a este escenario le sumamos que se manejaba esta información de que esta persona estaba en estado de ebriedad cuando tuvo este accidente de tránsito así que y no es la primera vez que reportamos este tipo de circunstancias de un accidente de tránsito en el que también está involucrado pues la influencia de estas bebidas embriagantes así que todavía es una recomendación extra para todos los salvadoreños primero de permanecer en casa de si tenemos esta responsabilidad o esta necesidad de conducir un vehículo pues que lo hagamos muy atentos al camino y obviamente sin el efecto de estas bebidas que sean muy responsables al momento de agarrar el vehículo porque en el mejor de los casos y no nos pasa nada nosotros quienes somos los responsables pero las otras personas que van circulando que no tienen la culpa del estado en el que uno se conduce ellos en muchas ocasiones están pagando toda esa irresponsabilidad por parte de los conductores así que es importante si usted ve la calle sola no acelere respete las señales de tránsito y no manique bajo los efectos de bebidas embriagantes porque los resultados pueden ser fatales así que mejor evitemos exactamente Marcela muchas gracias por este reporte y sobre todo estas imágenes seguramente nos enlazamos contigo en lo que queda de la transmisión así es más adelante les estaré informando acerca de lo que ocurre acá en el país buen día Marcela buen día bueno y vamos a continuar con más información precisamente hablando de las reacciones y publicaciones del presidente de la república Nayib Bukele porque sabemos que pues policías y militares han estado arduamente trabajando al frente de estas emergencias y es por eso que el mandatario dice ordené al ministerio de seguridad y al ministerio de defensa regresar las licencias a nuestros héroes han estado sosteniendo la cuarentena conteniendo la pandemia cuidando fronteras repartiendo alimentos manteniendo el plan control territorial y ayudando en las tormentas pero deben descansar ante esa situación también el ministro de la defensa René Francis Merino Monroy ha reaccionado y dice ya se hicieron los grupos de licencias de acuerdo al ordenado señor presidente han respondido como verdaderos hijos de la patria sacrificando todo por salvar la vida de muchos salvadoreños ver ahí teníamos también esta publicación que hacía anoche el presidente de la república a través de la cuenta de twitter y también la reacción de parte de los encargados de la seguridad pública en este caso el ministerio de justicia y también el ministerio de la defensa donde hablaban ya de que se han establecido los calendarios para que los elementos de la policía y de la fuerza armada pues puedan volver a gozar de licencias en medio de las emergencias que ha vivido el país pero vamos con más de los equipos de noticiero hechos enrique lópez está listo enrique buen día qué tal buenos días muchas gracias bueno te comento que estoy ubicado en uno de los 800 controles vehiculares que han sido implementados desde el día de ayer por parte de las autoridades este está justo en la carretera Panamericana a la altura del poliedro en el sentido hacia Santa Tecla te comentaré un poco la dinámica que he podido observar en este lugar sabemos que la gran carga vehicular que viene del occidente es decir de Santa Ana y de Sonsonate se concentra sobre toda la carretera a Los Chorros y debido a este control vehicular en ocasiones se genera un fuerte congestionamiento cuando eso sucede las autoridades habilitan ambos carriles es decir eliminan por ciertos minutos el control y posteriormente cuando ya el congestionamiento se ha reducido vuelven a cerrar el carril externo para continuar con el control vehicular esta es la dinámica que se ha mantenido durante ya aproximadamente una hora desde que las autoridades se instalaron en este sector vamos a girar un poco la cámara para que ustedes puedan observar también la gran carga vehicular que a esta hora se reporta sobre bueno a esta altura del poliedro sobre la carretera paramexicana por tal motivo es que las autoridades han modificado esta forma de revisar a los conductores solicitarles la documentación y pasa algo bastante interesante también ustedes pueden observar el control vehicular está justo a un costado de esta gasolinera y hay ciertos conductores que para evitar pasar por este control vehicular buscan ingresar a la gasolinera y salir adelante del control pero aquí están algunos agentes de la policía son entre dos bueno son tres en específico quienes se ubican en esta parte para detener a todos los conductores que buscan pues aparentemente burlar este control y salir más adelante y de alguna manera se los solicita cada uno de estos documentos hay que tener mucha paciencia porque sabemos la carga vehicular que se reporta a esta hora de la mañana ustedes pueden observar que la gente acaba de tener a este conductor que pues estaba ya sea out y cruzar precisamente de la gasolinera o salir pues más adelante de este control vehicular así el ambiente sobre la carretera Panamericana a la altura de El Poniedro también sabemos de que el próximo control está ubicado a la entrada de las delicias que sin duda también esto estaría generando un poco de construcción vehicular en la zona muy bien muy bien Enrique ahí tenemos pues la imagen en directo de lo que está ocurriendo esta mañana en los controles vehiculares porque te recordar que la cuarentena sigue vigente por lo menos durante los cuatro días que ha dado la sala de lo constitucional para que los órganos de Estado se pongan de acuerdo respecto a la hoja de ruta que se va a seguir para el regreso a lo que se ha denominado la nueva normalidad es decir tratar de hacer las actividades cotidianas en medio de una situación emergente como la generada por la COVID-19 ahí tenemos pues los controles los controles policiales los controles establecidos para determinar pues quién le toca salir este día de acuerdo al calendario y que esto se respete Enrique Es correcto Manuel por eso es y muy importante estos controles de vehiculares y sobre todo el énfasis que le han dado a las autoridades durante esta semana y como ya tú lo mencionabas durante estos cuatro días que la sala de recuerdo constitucional ha dado para que continúe vigente este decreto ejecutivo número 29 sin duda también posteriormente si en un dado caso tanto el ejecutivo como el legislativo logran llegar a un acuerdo para implementar esta ley de reactivación y de jurídica sería muy importante que esto continúe estos controles vehiculares para que se verifique que también las personas que anden en las calles o que ya vayan a sus casas correspondan según la etapa de cada una de esta ley de reactivación en todos estos controles los continuaremos observando en diferentes carreteras del país claro Enrique y es que esos controles se mantienen en diferentes puntos ya tú lo decías son más de 800 lo que siguen implementando las autoridades siempre tratando de regular esa situación que pues no o las personas que vayan a salir siempre tengan la justificación en este caso quienes van a trabajar porque algunos podrán decir pero no todos lo que tienen en ese control pero ya tú mencionabas más adelante hay otro donde también posiblemente las autoridades pueden hacer la verificación de la carta o alguna justificación que ellos presenten para poder andar afuera de casa porque recordemos que más allá de lo que pueda decir en este caso la asamblea legislativa o un nuevo decreto del gobierno es de poner cada uno de nuestras partes precisamente para evitar más contagios de COVID-19 Enrique porque sabemos que este virus pues no deja de propagarse cada día se están reportando nuevos casos así que hay que prestarle mucha atención a esa situación Es correcto Yana y es que es imposible que las autoridades puedan realizar a la gran cantidad de vehículos que pasan por este sector que los deligen de una forma según a criterio de la gente que se encuentra en la parte del inicio del sector pero posiblemente también hay otros controles como el que les mencionaba a la ciudad de la Delicia también al inicio de la Monseñor Romero en el sentido hacia la avenida Jerusalén y así en distintos puntos de la capital el llamado es como usted lo mencionaba a que la población continúe acatando estas diferentes medidas por favor tiene que llevar su carnet y la carta del emperador para que no tenga ningún inconveniente en los posibles vehiculares en el caso que sea de ustedes atrasados y que se los solicite cada uno de estos documentos el llamado está hecho para que la población continúe acatando estas documentaciones bueno Enrique vamos a estar pendiente de tus siguientes enlaces gracias por tu reporte buenos días bien es momento de que hagamos un espacio para comerciales pero también le queremos contar que en el espacio de la entrevista hoy vamos a conversar con el ministro de salud el doctor Francisco Laví vamos a estar hablando sobre esta situación que se genera a partir de esta resolución de la sala de lo constitucional además de otros elementos importantes como por ejemplo que fue lo que pasó en el asilo Sara Saldívar donde pues ocurrió el fallecimiento de tres ancianos víctimas de COVID-19 y también se ha dicho que hay bastantes hasta ahora no se ha precisado un número solo la frase es bastantes la palabra bastantes al mencionar del número de contagiados vamos a intentar pues conocer que es lo que está ocurriendo con esta situación así que le pedimos a usted que siga con nosotros somos Hechos AM ya regresamos muy bien gracias por continuar con nosotros es momento de comenzar a enlazarnos con otros de nuestros equipos también que están listos Lorena estamos pendientes de nuestro compañero Gerardo Borja porque nos informa sobre una denuncia ciudadana Gerardo de qué se trata adelante gracias compañero muy buenos días amigos televidentes contarles que mi compañero José Delgado se trasladó específicamente en horas de la noche hasta la autopista Norte y Avenida San Lorenzo pues esto por un hundimiento que se ha formado sobre esta intersección compartimos con ustedes estas imágenes para que los amigos televidentes y las autoridades correspondientes puedan tomar las precauciones necesarias y hacerse presente a la zona ya que las personas que conversaron con mi compañero José Delgado pues mencionaban de que este hundimiento se originó aproximadamente ya hace unos cinco días esto pues presumen ellos que debido a las lluvias se ha originado este hundimiento y el temor es que pueda minar totalmente la vía y dejando incomunicados esta zona ya que si ustedes recordarán compañeros aproximadamente antes de que iniciara la tormenta Amanda nos trasladamos específicamente hasta este sector que les voy a mostrar en este momento es el sector de la avenida San Lorenzo buscando hacia el sector del cuartel San Carlos donde pues también hubo un hundimiento y ya las autoridades prácticamente ya están finalizando ya el agujero ya está cerrado casi un 50% y en este momento pues muestro como se puede apreciar este hundimiento ya de las imágenes que les presentaba de mi compañero José Delgado ahorita nos encontramos acá y aquí les puedo mostrar que si es bastante profundo se puede ver como es socavado por debajo de la capa asfáltica este hundimiento aproximadamente de largo al apreciarlo tiene quizás un metro metro y medio de largo por unos 50 centímetros de ancho el problema es que hay muchos conductores que están circulando en esta zona y para poderse incorporar o poder retornar ya sea en dirección hacia la universidad nacional o quienes buscan retornar en dirección hacia la división de tránsito así que el llamado a las autoridades correspondientes para que puedan tomar las medidas necesarias y acercarse acá al sector de la autopista norte y avenida san lorenzo y puedan tomar pues las medidas de precaución para así evitar de que este hundimiento pueda colapsar parte de esta vía así que esa es parte de la información compañeros que les comparto a esta hora claro Gerardo la parte positiva es que bueno está señalizado y las personas que transiten por este sitio pues no se verán en la desafortunada en el desafortunado momento de caer en ese orificio ahora bien preguntarte desde cuándo es que se tiene registro de esta cárcava y saber si hay alguna reacción de parte de las autoridades correspondientes pues fíjate que por lo menos mi compañero José Delgado se trasladó en horas de la noche del día de ayer a la zona logró conversar con los habitantes y aproximadamente esta situación ya tiene cinco días no sabemos si ya las autoridades ya se hicieron presentes a la zona pero lo que sí te puedo decir lo que tú ya mencionabas estas llantas han sido colocadas por personas que trabajan específicamente en esa llantería que se encuentra ahí al fondo ellos han colocado estas llantas y posiblemente esta cinta maría es de la misma que habían utilizado para bloquear el paso para quienes buscaban llegar hasta el sector del cuartel San Carlos acá en las cercanías de la avenida San Lorenzo pero sí mencionar que como hay conductores que vienen a una velocidad bastante elevada en este carril que viene el motociclista cuando llegan pues a punto de chocar con nuestras llantas y esto podría provocar al no percatarse que hagan una mala maniobra e impacte con otro vehículo o puedan caer en el agujero este claro Gerardo y es que como estamos observando queda como en la parte donde está habilitada para hacer el giro en u o un retorno y es precisamente ese es el inconveniente que está acabando en la parte habilitada para hacer el giro en u hacia la universidad nacional o hacia el sector de mexicanos buscando la quinta avenida norte o la división de tránsito de la policía bien muchas gracias Gerardo importante también reiterar al público que tú estás muy atento de todas esas denuncias que a través de redes sociales llegan muchas personas acuden a la página de noticiero hechos en facebook pero también pueden contactarte a ti directamente y precisamente este día pues a las personas que me escribieron a mi página directamente del sector de la colonia coruña 2 yo quizás a eso de las 8.30 les regresaré una llamadita para mencionarles de que si nos vamos a trasladar ya que ellos mencionan Lorena que tienen un problema con un árbol que amenaza ciertas viviendas así que en la sección de hechos de tu comunidad pues se los presentaremos en noticiero hechos de la tarde y así ustedes me pueden buscar en redes sociales en twitter como Gerardo Borja rsm y en facebook como Gerardo Borja ahí ustedes me dejan cualquier mensaje o lo hacen a través de las páginas de noticiero hechos sonora mm o en las cuentas de mis compañeros porque en el caso de Iliana también ella me hizo llegar una denuncia que les escribieron ahí también ahora nos pondremos en contacto con estas personas ellos están sobre la carretera Zacatecoluca en el kilómetro 9 también iremos a visitar esa denuncia muchas gracias Gerardo ahí están a disposición tu forma para poder contactarte a través de redes sociales y ahí están en el facebook mira Carolina Burgos haciendo una denuncia sobre la calle El Jabalí también lástima no sé si pudiéramos retrocederlo porque vamos recibiendo muchos mensajes pero ya teníamos una sobre calle El Jabalí también Gerardo ahí te invito a que estés pendiente de los mensajes en la transmisión en facebook porque ahí también dejan denuncias los amigos televidentes excelente estaremos pendientes de esa información y la retomaremos para así poder pues trasladar la información a las autoridades competentes y que ellos puedan dar una solución favorable en las diferentes comunidades Muchas gracias Gerardo nos enlazamos contigo más adelante buen día Buen día para ustedes Y bueno también en otras noticias les comentamos que el Ministerio de Salud informó sobre otro deceso por COVID-19 Se trata de un paciente masculino que pertenece al grupo etario de 40 a 50 años Las autoridades dicen que se cumplió con el protocolo médico Bien vamos a continuar con más información Así es de hecho vamos a seguir hablando siempre sobre los temas relacionados al COVID-19 así que preste mucha atención porque en este caso también le informamos que tres personas más una mujer y dos hombres recibieron el alta luego de superar el COVID-19 en el hospital San Rafael de Santa Tecla de ahora en adelante las personas deberán cumplir una cuarentena de dos semanas en sus hogares siguiendo los protocolos sanitarios Buena noticia que regresan tres salvadoreños más dos hombres y una mujer desde el rango de edad del 29 a los 57 años de hecho son dos de 57 dos de ellos han tenido sintomatología respiratoria uno tuvo sintomatología gastrointestinal le fue aplicado el protocolo COVID que tenemos establecido como Ministerio de Salud pues venciendo la enfermedad después del tratamiento que sigue es una cuarentena de dos semanas o 14 días en su casa domiciliar ahí van a estar guardaditos bien ahí tenemos las declaraciones del doctor pues director en este caso del hospital San Rafael de Santa Tecla también les contamos esta mañana que el ministro de la defensa ha confirmado que 323 elementos de esa institución castrense se han recuperado de COVID-19 20 más que han dado positivo se encuentran ingresados en el hospital militar y están asintomáticos y en buenas condiciones de salud el titular de la institución sostiene que han brindado pues el equipo de protección necesario para prevenir contagios entre el personal castrense tenemos 20 elementos que están positivos en el hospital militar que son asintomáticos ya gracias a Dios no tenemos a nadie en cuidados intensivos de esta categoría está en un nivel moderado el que teníamos en la comunidad de cuidados intensivos hay recuperados 323 elementos hasta este momento 323 efectivos que se han recuperado ¿cuáles son las otras medidas que están tomando ustedes en cuenta? Bueno y en más información el ministro de salud Francisco Alavía aseguró que en los últimos días se ha observado una tendencia positiva en la reducción de los casos de COVID-19 en el país sabemos que en los últimos días se ha observado una tendencia positiva y eso es el resultado de las acciones estratégicas sin embargo esto no es la única medida que tenemos sabemos que ante las lluvias también se tienen que complementar todas las acciones estratégicas porque puede existir un incremento en los casos confirmados de coronavirus pero de continuar con todas las medidas que continuamente hemos expresado un lavado de manos adecuado evitar tocarse la cara la boca los ojos la nariz se van a lograr contener se va a lograr buscar el objetivo que es la estabilidad en los casos las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presenta bien vamos a continuar con más información tenemos reportes del tráfico a esta hora así es Marcela Rivera se ha trasladado hasta la Alameda Roosevelt y a esta hora nos presenta el panorama adelante Marcela específicamente la intersección con la avenida olímpica para que ustedes vean que muy pocas personas están circulando en ese lugar por el momento el único que está esperando a que cambie a ver de semáforos ese motociclista que se encuentra en la zona que se dirige hacia el centro internacional de ferias y convenciones en la carretera panamericana es ese panorama que se mantiene por el momento bastante calmado el tránsito vehicular y les comento que las personas que vienen del Boulevard de los Crossers y que ya se incorporan hacia la Alameda Manuel Enrique Arago hay también un control vehicular que se ha instalado a la altura del parque de pelota para que lo tomen muy en cuenta y también acá te las recomendaciones de las autoridades y también sus indicaciones por el momento estamos viendo algunas unidades de transporte colectivo que están ya trasladando a las diferentes personas que corresponden hacia el Ministerio de Salud por el momento es ese panorama les voy a mostrar un poco más adelante para que ustedes vean con sentido hacia la Plaza Salvador del Mundo de igual forma bastante despejado por el momento recordar siempre que manejo con mucho cuidado para evitar accidentes de tránsito bueno Marcela ahí tenemos entonces el panorama bastante despejado para quienes van a transitar por este punto sin mayores complicaciones ahí tenemos justamente la intersección de la Roosevelt con la avenida Olímpica así que pues una buena ruta Marcela para quienes en este momento van a dirigirse hacia sus trabajos o a realizar algunas compras si el único inconveniente de la Alameda Manuel Enrique Araujo es que hay una gran cantidad de semáforos y eso puede retrasar un poco su circulación sin embargo por el momento estamos viendo de que únicamente se tiene que esperar a que cambie el haber de semáforo para que usted pueda continuar con el trayecto pero por el momento son pocos los vehículos que están circulando y estamos viendo también parte del transporte de personal que está circulando en esa arteria ya los está conduciendo hacia sus lugares de trabajo para que puedan iniciar con su jornada Muy bien Marcela gracias por el reporte Todos los días tenemos algo que nos motiva nos motiva a dar un buen servicio nos motiva a recorrer más kilómetros y compartir más experiencias nuestra motivación es saber que nuestro trabajo te ayuda a lograr tus metas para tu carro DLC es la mejor gasolina gasolineras DLC juntos llegamos más lejos las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presentó bien en más hechos le vamos a informar que el Ministerio de Educación comenzará a entregar paquetes de alimentación escolar familiar esto va a beneficiar a más de 320 mil estudiantes de zonas vulnerables la seguridad alimentaria de cientos de estudiantes que asisten a centros educativos ubicados en municipios con altos índices de pobreza y desnutrición está en riesgo la situación que enfrenta el país ha empeorado las condiciones de vida en las familias de más de 400 mil estudiantes la seguridad la seguridad alimentaria y el estado nutricional de los estudiantes que forman parte del grupo más vulnerable de la población ya que sus familias por razones obvias tienen dificultades ya sea para trabajar y los alumnos debido al cierre de las escuelas no han podido recibir sus alimentos pero más de 320 mil estudiantes serán incluidos al programa de paquetes de alimentación escolar familiar con el fin de mejorar su salud nutricional luego del impacto que ha dejado la pandemia y la emergencia por las lluvias el contenido del paquete familiar es el siguiente leche en polvo leche líquida bebida fortificada aceite vegetal arroz frijol azúcar y cereal vitaminado la entrega será en las escuelas en las escuelas que también han sido seleccionadas para eso solicitamos la colaboración de todos los padres de familia o los beneficiarios para que colaboren en el sentido de no acercarse al centro educativo si no ha sido convocado las entregas se realizarán a partir del martes 9 de junio cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos por el ministerio de salud la toma de temperatura del referente que retire el paquete el uso de mascarillas y alcohol gel el distanciamiento de dos metros entre cada persona y no se permitirá el ingreso de beneficiarios acompañados de niños los padres de familia tendrán que esperar la convocatoria por parte de la institución educativa que le corresponde para poder retirar su paquete en la fecha y horario que se establezca con imágenes de Ever Avalos carla goches noticiero hechos gracias a carla por ese reporte vamos a enlazarnos nuevamente con nuestros equipos ahora saludamos enrique lópez aquí que contaron dónde te encontrás cuál es el reporte a esta hora muchas gracias a carlitos bueno te comento que estoy en el municipio de santa tecla justo en el parque daniel hernández frente al mercado municipal de santa tecla le quiero comentar pues un poco el panorama para que ustedes puedan observar cómo se está comportando en estos momentos la actividad económica en esta parte también recordarles a todos los amigos televidentes quiénes son los que pueden salir este día es que según lo han dicho las autoridades le corresponde a las personas que su ruido pasaporte o carnet de residencia el número termina en tres o cuatro mucha atención para bueno para esta información ya que estas personas pueden salir a los mercados a supermercados a las farmacias entre algunas otras actividades que está tienen la autorización de realizar durante este día ahora en cuanto a este lugar de santa tecla observamos que desde muy temprano las diferentes comerciantes están ofreciendo productos a las personas que vienen desde muy temprano también para adquirirlos y posiblemente llevarlos hacia sus casas estamos hablando de los diferentes también productos como frutas verduras al interior de este mercado municipal también se encuentran algunos puestos abiertos y las personas pueden ingresar y buscar pues lo que más les convenga antes de ingresar a este mercado siempre se cumplen con las diferentes medidas de prevención como la toma de temperaturas y también en este lugar tenemos un arco sanitario que es donde deben ingresar todos los usuarios y también los dueños de los puestos así como las personas que traen el producto para abastecer los diferentes puestos que se encuentran tanto al interior como al exterior del mercado municipal de santa tecla la seguridad está garantizada observamos a los agentes municipales quienes están distribuidos en todo este perímetro para verificar que todo se encuentre bajo toda esa normalidad y también evitar cualquier hecho delictivo en esta zona de santa tecla es que recordarles a los televidentes que usted tiene el documento único de identidad pasaporte o cornet de residencia que termine en número tres o cuatro usted puede salir sin ningún inconveniente Enrique y también importante tener en cuenta estas medidas que están tomando no solamente los mercados bueno cada municipalidad está implementando ciertas directrices pero todo va enfocado en garantizar la seguridad de las personas que llegan a comprar sus alimentos en el sentido de poder pues disminuir el contagio de COVID-19 porque sabemos que este sitio es visitado por muchas personas así que es importante también que todos como usuarios como personas que llegan a abastecerse de sus alimentos que colaboremos en la medida de lo posible Enrique es correcto Lorena creo que tanto los que hacen uso de este mercado vemos también a los agentes municipales y a los diferentes vendedores que están utilizando todas estas medidas de protección al menos el uso de la mascarilla que es uno de los principales métodos para evitar el contagio del coronavirus así que hay que acatar las diferentes recomendaciones que hacen o que están implementando en cada uno de esos municipios ya que como tú lo mencionabas varía en cierta manera esta medida pero en general se mantienen las que son más básicas como ya lo mencionaba el uso de la mascarilla y también la verificación de la temperatura al momento de ingresar a estos lugares públicos como los mercados exactamente bueno ahí está también esta tarea de cada uno de los salvadoreños de ser responsables también en ese sentido y muchas gracias también a Enrique por este reporte por estas imágenes así el panorama desde el mercado de Santa Tecla muchas gracias Lorena buenos días buen día bueno vamos a recordar también algunas cuestiones importantes que pasaron Lorena antes evidentemente todo esto es antes de la resolución de la sala que fue en la noche porque la resolución de la sala y los efectos que puede tener van a incidir directamente en el modo en el que se va a abordar la reapertura económica aunque algunos acuerdos importantes se podrán tomar para insertarlos en la nueva normativa a la cual deberán llegar en acuerdo ejecutivo y legislativo por eso el gobierno junto a representantes de diversos sectores productivos del país tuvieron el primer encuentro de lo que han llamado la mesa de reapertura económica y en el siguiente informe le damos los detalles representantes de al menos 18 empresas del sector productivo y de organismos internacionales del país sostuvieron el primer encuentro con los miembros de la mesa de reactivación económica del ejecutivo y así definir la fecha en la que se podría reabrir nuevamente la actividad económica y establecer los protocolos sanitarios tras verse afectados por la pandemia del COVID-19 esta es la primera de una serie de reuniones donde se va a tratar de estructurar una hoja de ruta una hoja de ruta elaborada con todos los sectores para una apertura ordenada una apertura responsable de la economía queremos capitalizar especialmente cuando nos encaminamos hacia la ruta de la apertura de aquellos sectores que estaban que no estaban operando en este momento estos encuentros han iniciado antes que se cumplan 80 días de cuarentena obligatoria en el territorio nacional y las nuevas rutas de trabajo son necesarias manifestaron los empresarios pues esto debe ser apoyado por el ejecutivo a través de sus diferentes dependencias son cinco fases de reapertura la primera será en un 44% de reactivación hasta un 90% en su segunda fase al finalizar el decreto de cuarentena creemos que es importante mantener el diálogo constante en momentos de crisis más que todo porque al final las cosas son tan cambiantes día a día que se necesita estar informados de lado y lado tanto el gobierno como el sector privado entonces valoramos mucho el que se pueda desarrollar esta primera reunión con un nuevo enfoque en este espacio hay representantes de los sectores de la industria textil alimentos plástico lácteos farmacéuticos industrias creativas call center tecnología centros comerciales turismo tecnología y aeronáutica estamos ya ya listos para acatar cualquier normativa que desde salud se nos indique para poder garantizar que el transporte opere seguimos teniendo una pérdida de ingresos tributarios se mantiene la tendencia de los 990 millones que se esperan de pérdida de ingresos del presupuesto a final del año a esta fecha tenemos una pérdida de 556 millones que son ingresos que ya no se están percibiendo y que no se sabe si se van a percibir y esto lo que trae consigo es un aumento del déficit fiscal nosotros hemos proyectado que puede rondar entre el 8 y 10% del PIB depende como se cierra la economía a final de año las reuniones continuarán durante toda la semana informaron funcionarios del gobierno este es un informe para noticiero hechos de Ernesto Cornejo bueno y una de las interrogantes que surge es que va a pasar con esta mesa considerando pues la última edición de la sala de lo constitucional si se van a continuar estableciendo si se va a seguir la ruta que por lo menos ayer se publicó que se iba pues a establecer para el proceso de activación de la economía o si se va a establecer un nuevo calendario partiendo de lo que pueda surgir entre el órgano ejecutivo y el legislativo así es pero mientras todo eso pues se sigue desarrollando nosotros vamos a comentarle que el ministro de trabajo precisamente Rolando Castro aseguró que las empresas cumplieron en el inicio de esta semana con las disposiciones del gobierno de no reanudar labores para mantener la cuarentena domiciliar obligatoria mientras el gobierno comenzará las pláticas con representación empresarial y empleados la forma de reapertura será gradual siempre en estos temas de la economía plan que iniciará para finalizar el actual periodo de la cuarentena no ha habido ningún intento de empresa grande pequeña mediana todo se mantiene en total normalidad tal y como ha sucedido todos estos días anteriores todo lo que se hizo con la asamblea nosotros ese es un punto y aparte nosotros ahorita estamos tratando y estamos acordando con los dos actores involucrados y quienes son los dos actores involucrados de forma directa en este problema de la reactivación económica los empresarios y los trabajadores bueno y con relación a esta reunión en su cuenta de twitter el embajador de los estados unidos en el salvador se refirió al tema felicito al gobierno del salvador alcaldes y miembros del sector privado por compartir perspectivas sobre la mejor forma de reabrir la economía les apoyamos al 100% esta conversación es un primer paso y esperamos que se den más así es alentador verlos prepararse juntos insistimos estas son cuestiones y comunicados que se dieron antes de la sala de la resolución de la sala que no es que venga a cambiar nada de esto pero plantea un escenario distinto ahora para todos inevitablemente bueno y la publicación esta del embajador tuvo una respuesta de parte del presidente de la república Nayib Bukele gracias embajador reabriremos nuestra economía en orden con el apoyo de la gran mayoría del sector privado de los alcaldes de los trabajadores de los especialistas médicos personal que está luchando en primera línea y del pueblo salvadoreño y vamos a sorprender al mundo agregó el mandatario y bueno también les comentamos que el vicepresidente de la república Félix Ulloa respondió a los señalamientos de falta de legalidad en el decreto ejecutivo número 29 en el cual se extendió la cuarentena hasta el 15 de junio en el salvador la atención contra el COVID-19 las diferentes medidas están reguladas en el decreto ejecutivo número 29 que contempla mantener la cuarentena domiciliar de carácter obligatorio el vicepresidente de la república Félix Ulloa defendió la legalidad del mismo a pesar de las críticas por no contar con el respaldo de un decreto legislativo y la vida y la vida en este momento se protege se garantiza como lo manda la constitución en su artículo 2 con estas medidas de orden sanitario con estas medidas de orden público con estas medidas de gobierno responsable para hacer frente a una crisis como la que estamos viviendo Ulloa compareció en conferencia de prensa junto a su asesor jurídico de la vicepresidencia Adolfo Muñoz para respaldar y solicitar a los cuerpos de seguridad y diferentes carteras de estado la verificación del cumplimiento de estas medidas adoptadas Y es por ese motivo que queremos hacer un llamado a la Fiscalía General de la República porque hemos analizado y creemos que algunas de esas personas ya están lindando con la Comisión de Hechos Delictivos que sería precisamente el influenciar a la gente instigar a las personas para que cometan el delito de desobediencia de particulares El vicepresidente también dejó un mensaje para los magistrados de la Sala de lo Constitucional entidad que tendrá en sus manos la decisión de definir la falta de acuerdo entre el gobierno y la Asamblea Legislativa sobre la Ley de Atención de Salud contra el COVID-19 y las medidas para la reapertura económica Una resolución dejando sin protección jurídica a la población que en este momento el único escudo que tiene es el decreto ejecutivo que se emitió desde el órgano ejecutivo si ese decreto por haber razones la Sala de lo Constitucional rompiera ese frágil escudo que tenemos frente a la pandemia las consecuencias serían inimaginables y no creemos que los magistrados de la Sala quieran correr con esa responsabilidad El decreto 29 tendrá vigencia hasta el próximo 15 de junio fecha en la cual se apostaría por la reactivación de la economía y dar fin a la cuarentena obligatoria Néstor Hernández Noticiero Hechos Bien, y por su parte los diputados de las fracciones de Arena y el FMLN aseguran que en la próxima sesión plenaria podrían superar los recientes vetos presidenciales relacionados a la emergencia por COVID-19 pero decíamos todo esto cambia a partir de la resolución de la Sala de lo Constitucional emitida anoche Existen probabilidades que los diputados superen los vetos del presidente de la república a los decretos legislativos 645 y 648 ambos relacionados al manejo de la pandemia del COVID-19 y la reapertura de la economía Los documentos fueron denegados por el mandatario bajo el argumento que violaban el principio de separación de poderes derecho de igualdad de los trabajadores y el derecho a la salud de la población Sin embargo los diputados no están convencidos de esos argumentos incluso el presidente de Arena aseguró que los votos del partido están listos para superar la decisión del mandatario Estamos pendientes de ver cómo va a ser el tratamiento a esta disposición del 648 porque esta es el último de los vetos que todavía tengo entendido no ha sido notificada oficialmente en la asamblea legislativa y queremos ver también los términos de los cuales tienen En ese sentido hay una propuesta de superar el 645 que fue el primer veto que también contemplaba las cuatro fases y que tomaba en cuenta las recomendaciones también que recuerden de la ESEM y el UCAE El decreto 645 fue aprobado antes de la reunión con los funcionarios de gobierno y el 648 después de ese encuentro en el cual no se alcanzó ningún acuerdo por lo tanto Bukele los vetó Los parlamentarios insisten que los decretos aprobados cumplen con los parámetros para garantizar la salud de la ciudadanía Todos los componentes en términos de prevención de protocolos sanitarios de fase para la reactivación económica todos esos están desarrollados dentro de esa ley Quien no tardó en pronunciarse fue el ministro de salud Francisco Alaví asegura que la cuarentena debe continuar Esto ha relacionado a una acción inminentemente en control de la salud de la población salvadoreña porque sabemos que ante el aumento de la exposición esto va a tener un incremento en los casos confirmados Entonces realmente no deberíamos tener en discusión el hecho de una medida tan importante que va a garantizar disminuir contagios Hasta la fecha el presidente Bukele ha emitido 25 vetos de los cuales 9 han sido superados por el poder legislativo Christopher Cornejo Noticiero Hechos Bueno vamos a ir a una pausa comercial pero le invitamos a usted a que siga con nosotros somos Hechos AM cuando regresemos una conversación con el señor ministro de salud el doctor Francisco Alaví Ya regresamos Gracias por continuar con nosotros estamos en la mañana del martes como decíamos hay mucha información en desarrollo muchos temas que seguramente van a dar de que hablar en el transcurso de este día la sala de lo constitucional como les mencionábamos cuando comenzábamos el programa ha emitido pues una nueva resolución que tiene que ver con el tema de la cuarentena que tiene que ver con el tema de la atención a la pandemia generada por el COVID-19 también ayer en la comisión de salud algunos diputados se expresaban decían ellos desconfianza con los datos que está publicando el gobierno de todo esto vamos a tratar de conversar hoy con el señor ministro de salud el doctor Francisco Alaví pero vamos a poner algunos hechos en contexto para que comencemos entrando en materia El COVID-19 continúa cobrándose más vidas en el país uno de los últimos casos es el de un motorista del ministerio de salud que perdió la batalla contra la enfermedad las autoridades confirmaron que se trata de un trabajador de primera línea aunque no especificaron la edad agregaron que tenía padecimientos previos que sumados al coronavirus le provocaron la muerte el ministro de salud aseguró que entre todo el personal de gobierno el que está más expuesto de contagio es la policía nacional civil ya que registra cerca de 200 casos mientras que la fuerza armada hay 60 es de mencionar que el fin de semana el ministro de salud confirmó que el coronavirus ya ingresó a los asilos salvadoreños informó que al menos tres adultos mayores fallecieron a causa del virus se tienen bastantes pacientes ya confirmados por coronavirus en el centro de atención de adultos mayores sabemos que es una situación compleja que no depende de las acciones totalmente en salud dijo el ministro es de mencionar que las autoridades continúan trabajando para enfrentar la pandemia que solo en el salvador sobrepasa los 3.000 contagiados ante eso y como medida de prevención el personal de salud hizo entrega de mascarillas de protección a la población que se encuentra en los diferentes albergues habilitados en el país a causa de las lluvias de la semana anterior esta mañana conversaremos con el ministro de salud Francisco Alaví sobre estos y otros temas bienvenidos a la entrevista de hechos AM así es mañana de martes le damos los buenos días al doctor Francisco Alaví el señor ministro de salud doctor buenos días pues un gusto que nos acompañe bienvenido a este espacio nuevamente no buenos días a ustedes y un placer poder continuar acá con la población explicando cómo va el desarrollo de la enfermedad y aclarando todos esos temas doctor me gustaría como que comenzáramos pues con una reacción suya a lo que está ocurriendo a partir de la resolución de la sala de lo constitucional considerando que ayer pues ellos pedían nuevamente que la asamblea legislativa y el órgano ejecutivo es decir la presidencia de la república sus funcionarios se sienten y dialoguen sobre la atención de la emergencia considerando que usted ya vivió una experiencia de varios días en ese pues encuentro que tuvieron con la asamblea legislativa en ese primer intento de diálogo pues no sé qué piensa usted respecto a lo que está ocurriendo con esta resolución de la sala de lo constitucional si yo creo que cada institución tiene su autonomía para poder ejecutar acciones sin embargo por experiencia y por experiencia propia vivida en la asamblea creo que hay varios intereses y no la salud es el principal en ese sentido creo que es un poco complejo y es un poco complicado poder llegar a un consenso porque aunque técnicamente se explique cuál es el deber ser en salud y con un razonamiento no sólo científico sino que con un razonamiento en base a lo que está sucediendo en nuestro territorio uno esperaría que las acciones pues tengan sentido con lo que se está pues de alguna manera explicando y eso se va a traducir al final en vidas salvadoreñas o en menores complicaciones a raíz de la enfermedad definitivamente creo que es complejo y es complicado también el hecho de esta acción que está tomando hoy por hoy la sala porque nos pone en una situación en la cual aún teniendo la posibilidad de disminuir todavía más los efectos negativos que puede tener la enfermedad debemos iniciar una acción que puede ir a ser negativa o que puede llegar a tener una repercusión sabemos que la enfermedad de coronavirus es algo que una acción puede llegar a tener un resultado negativo pero no inmediato entonces eso es un acumulado y eso tiene un resultado en un periodo distinto al que se toma la acción en ese sentido esperemos que todas estas acciones que se están hoy por hoy analizando en los diferentes sectores no vayan a tener un efecto negativo y en ese sentido si quisiera yo expresar mi preocupación porque definitivamente tener cuatro días cinco días para tomar acciones y aperturar de una manera no controlada o tomar una decisión que pueda acelerar el crecimiento no va en beneficio de la población y menos en beneficio del país doctor definitivamente que hay una cantidad de elementos que se conjugan en esta situación de lo que está ocurriendo por un lado la resolución de la sala de lo constitucional por otro lado aspectos políticos pero en este caso usted es el encargado del área de salud que decir a la ciudadanía sobre esta situación considerando pues su experiencia en lo que lleva manejando todo este tipo de situaciones la atención a pacientes y la atención en este caso de toda la gente que se ha visto afectada directamente que ha tenido que ir al hospital por el tema del COVID-19 si en el caso de eso es lo más importante quizás siempre desde el inicio de la pandemia hemos tratado y no solo lo hemos tratado sino que lo hemos estado realizando informar a la población y tratar de hacer la conciencia en la población para comprender que definitivamente esta enfermedad es una enfermedad que hay que visualizarla a pesar que no puede ser tangible a pesar que no puede ser medible en algunos momentos por la población pero que lo más importante es confiar en la comunicación y confiar en la recomendación que nosotros como sistema de salud estamos dando ¿por qué? porque no queremos que los salvadoreños en algún momento pues lleguen a darse cuenta de la gravedad hasta que toque vivirles a ellos una experiencia tan negativa nosotros sabemos que el hecho más importante que existe hoy por hoy es que la población esté consciente de los efectos que la enfermedad tiene y asimismo no solo que esté consciente de los efectos sino que esté consciente del cumplimiento de las medidas que van a disminuir esas complicaciones por esta enfermedad ahora ¿cómo podemos disminuir? las medidas son relativamente fáciles de practicar pero sobre todo tienen un compromiso sobre mayor a la población entonces no depende del gobierno no depende del ministerio de salud como tal no depende del legislativo no depende de la sala depende de los salvadoreños si nosotros tenemos la conciencia de realizar todas las medidas y que medidas lo hemos hablado muchas veces un lavado de manos con agua y con jabón evitar tocarnos la cara la boca los ojos la nariz no exponerse si no es necesario esas medidas van a garantizar que esta enfermedad no sigue incrementando y sobre todo que la población esté de alguna manera protegida ese creo que es el mayor la mayor recomendación ¿por qué? porque todas las acciones que se pueden llegar a tomar van a tener un marco de tiempo y sobre todo en alguna medida van a tener que ser pospuestas y posteriormente va a haber una reapertura pero la enfermedad no se va a ir entonces debemos aprender a convivir con la enfermedad y para aprender a convivir con la enfermedad lo principal que hay que hacer es saber bien claro cómo evitar adquirir esta enfermedad para evitar ponernos en riesgo doctor ¿cuál es el lineamiento que le ha dado el presidente de la república considerando esta situación y que había ya incluso anoche una reacción del presidente en redes sociales pero me imagino que él pues tiene que haberle dado a usted un lineamiento de trabajo no sé si se van a reunir en las próximas horas o cuál es el punto que van a seguir en medio de toda esta situación que viene porque vienen pues días un tanto complicados en cuanto al diálogo días un tanto complicados también en cuanto al manejo en sí de la pandemia en general si en ese sentido tenemos reuniones constantes con el presidente esto no se trata de una enfermedad convencional esto no se trata de un problema nuevo en un territorio que no tiene un alcance se trata de una pandemia y bajo ese contexto el presidente de la república siempre ha estado de lleno en el manejo de esto estamos teniendo reuniones constantes en la cual no solo el presidente y el ministerio de salud sino que son todos sus ministros que están relacionados en el manejo de la pandemia el equipo legal el equipo de planificación el equipo que de alguna manera brinda recomendaciones y proyecciones en ese sentido es bien importante que la población conozca que tenemos a todo el órgano ejecutivo de lleno en el manejo de esta pandemia bajo ese contexto ayer estábamos en estas reuniones y precisamente se estaba discutiendo cuáles iban a ser las modalidades nosotros tenemos claro que esta es una enfermedad que hay que darle un manejo definitivo sin embargo tenemos claro también que depende de muchos sectores y en diferentes cantidades de vamos en diferente cantidad de intención de ayudar a salir en esta pandemia y en ese sentido tenemos varias líneas de trabajo o sea tenemos también diferentes planes en base a lo que se va desarrollando por los sectores en ese sentido la población debe tener la seguridad que estamos trabajando no vamos a descansar por disminuir esta enfermedad no vamos a descansar por disminuir los efectos negativos que tiene el coronavirus en el país sin embargo cada día apreciamos que se está generando una mayor complicación para poder cumplir esta meta por parte de otros sectores que no son relacionadas a la institución doctor definitivamente como decíamos hay muchos temas que conversar con usted esta mañana de martes ya le mencionaba yo lo que está pasando en la comisión de salud en la asamblea legislativa ayer pues algunos diputados decían ellos que sospechan que el gobierno pues está ocultando información respecto a los casos de COVID-19 y respecto a las muertes por COVID-19 si yo creo que es un poco complicado porque hemos tratado en múltiples ocasiones de explicar el contexto con relación a las pruebas sabemos que la prueba confirmatoria de coronavirus es un PCR pero nosotros no podemos estar realizando las pruebas confirmatorias solo a un grupo específico y como diría yo a un grupo específico nosotros tenemos por un lado pacientes sospechosos por otro lado tenemos pacientes confirmados por otro lado tenemos el personal de salud por otro lado tenemos el personal que anda en el territorio de primera línea los policías tenemos los soldados también tenemos todo el personal que anda desempeñándose para la entrega de los alimentos tenemos una infinidad de poblaciones que están comprometidas con el manejo de esta pandemia pero solo tenemos 2.300 pruebas aproximadas que es lo que sucede nosotros no podemos certificar que un paciente tiene coronavirus si no tiene una prueba de PCR para coronavirus ahora bien todos dirán ¿cómo hacemos esto con 2.300 pruebas? ¿por qué sería tan poco la cantidad? y yo les voy a poner un ejemplo aproximadamente el sistema de salud solo en hospitales tenemos 30 hospitales el seguro social tiene más de 10 hospitales tendríamos 40 si nosotros asignamos a todos estos hospitales una cantidad de pruebas tendríamos 30 pruebas asignadas por 40 hospitales son 1.200 pruebas a eso le sumamos un fijo de 800 pruebas que se le deja a la primera línea de atención entre médicos enfermeras equipo de la policía equipo de la defensa todo el personal que se encuentra son esas 800 pruebas quedándonos un remanente de 300 pruebas esas 300 pruebas se ocupan dentro del territorio para identificar los casos en las regiones los casos específicos zonas de brote con esa cantidad nosotros estamos completando 2.300 pruebas no podemos realizar las 2.300 pruebas en los hospitales porque si realizamos las 2.300 pruebas en los hospitales precisamente solo quedaría cubierta el personal de primera línea y ciertos pacientes pero los que se identifican en el territorio no tendrían esa cobertura los policías no tendrían esa cobertura entonces el tema de las pruebas es algo que hemos explicado constantemente no es el salvador el que tiene el problema es el mundo entero el que tiene el problema a pesar de eso el salvador tiene la mayor cantidad de pruebas en la región si nosotros estamos con esa dificultad no me imagino un país que realice 400 pruebas en ese sentido lo que yo quiero generar en la población la comprensión de que definitivamente esto no se trata de un querer esto se trata de que el proceso de la enfermedad la pandemia genera complicaciones y genera estas dificultades si nosotros pudiéramos realizar más pruebas definitivamente lo haríamos pero a pesar de realizar más pruebas la solución no es conocer si un paciente tiene o no tiene la enfermedad sabemos que existe un subregistro ese subregistro está explicado a nivel internacional y yo quiero ser claro con la población una cuestión que no se puede negar es lo siguiente pues claramente existen más casos confirmados de coronavirus claramente van a existir más casos probables de letalidades por coronavirus y esto es sencillo si nosotros tenemos hoy por hoy una cantidad de 2.300 pruebas y tenemos un resultado de 85 positivos realmente si hacemos 20.000 pruebas probablemente vamos a estar teniendo un resultado de 747 pruebas positivas en ese sentido mayor cantidad de confirmados representa mayor cantidad de posibles complicaciones graves y posibles letalidades que está sucediendo esto no solo pasa en el país esto pasa a nivel de todos los países y en ese sentido lo que nosotros no podemos certificar es que un paciente fallecido puede tratarse de un caso de coronavirus la única manera de hacer ese certificado va a ser con la prueba de PCR y tampoco vamos a ir a utilizar esa limitada cantidad de muestras de PCR para realizarlo en los pacientes que han fallecido en ese contexto yo quiero que la población sepa es una enfermedad difícil es una pandemia que por eso está generando complicaciones en países como Italia como España y como Estados Unidos si esto fuera una situación que se puede controlar de una manera muy fácil no tendríamos esas dificultades en los países más desarrollados sin embargo estamos haciendo todo lo humanamente posible y estamos haciendo todo lo que está al alcance siendo uno de los países que está tomando resultados creo que solo El Salvador es el único país en la cual yo tengo que invertir más tiempo en tratar de defender que la enfermedad es complicada que en tratar de realizar el trabajo que definitivamente deberíamos de hacer ningún país en el mundo está con este tipo de complicaciones para poder hacer comprender a los diferentes sectores que la enfermedad puede generar complicaciones Doctor definitivamente que uno de los puntos que era objeto de discusión en la Comisión de Salud era lo que está pasando con el tema del asilo en este caso el asilo Sara decían ellos que habían datos que no se les habían dado respecto a esa situación y de hecho anunciaban que iban a solicitar más información a ustedes como autoridades de salud para que explicaran lo que estaba pasando en este caso en ese centro de atención a ancianos Sí esa información perfectamente la podemos brindar nosotros sabemos que los adultos mayores es una población vulnerable desde que iniciamos la pandemia hemos estado explicando como precisamente estas poblaciones vulnerables son un grupo muy específico en el cual tenemos que guardar todas las medidas sin embargo ninguna medida en una enfermedad pues va a ser infalible ahora ¿qué me refiero para poder explicar un poco que extremamos medidas? fue de los primeros grupos en los cuales se iniciaron los protocolos de manejo uno de los viceministros de salud estuvo totalmente de lleno específicamente manejando los protocolos de manejo para la prevención en los sitios de adultos mayores y en ese sentido se hicieron guías se hicieron entrenamientos al personal se hicieron muchas acciones para tratar de limitar la llegada de esta enfermedad pero tenemos que tener claro algo sabemos que el personal que cuida a estos adultos mayores es un personal que no vive en el asilo es un personal que está en la sociedad y que tiene una casa en algún sitio de El Salvador y también tenemos que comprender que estamos en una fase 3 donde en cualquier punto de nuestro país puede existir un caso de coronavirus entonces ¿qué sucede si existe una circulación activa? si existe una circulación masiva? un personal de salud puede verse afectado y más cuando tenemos una enfermedad que no genera síntomas los primeros días y esto de alguna manera expone al personal y el personal eventualmente expone al adulto mayor en ese sentido esa es una de las acciones se han tomado muchas medidas no solo para evitar que llegase el virus sino que para tener planes de manejo cuando esto llegara a suceder y en ese sentido no todo es perfecto sabemos que pueden suceder inconvenientes los adultos mayores es un grupo que hay que tratar con un sumo cuidado porque dentro de su manejo existen ciertas acciones que no es lo usual en el sistema de salud sino que es lo usual en ese grupo específico de población ahora sabemos que tenemos pacientes que pueden de alguna manera tener una facilidad de complicación porque precisamente es el grupo vulnerable sin embargo se han tomado todas las acciones necesarias existen casos confirmados y no solo casos confirmados hemos tenido letalidades en adultos mayores no quisiéramos que esto suceda es un grupo que tiene una tasa de mortalidad mucho más alta un centro de atención adulto mayor normalmente tiene una letalidad de dos a tres adultos mayores al mes lo cual es una situación bastante complicada y que se viene a acelerar con un proceso de este tipo de enfermedad sin embargo se han tomado todas las acciones necesarias para poder hacer un control de la enfermedad dentro de estos centros y poder rescatar la vida de todos los adultos mayores cualquier persona en el país puede sufrir una letalidad por coronavirus y los adultos mayores no van a ser la excepción y sobre todo es un grupo vulnerable entonces todos tenemos la responsabilidad de hacer acciones que van a cortar la enfermedad de tomar decisiones que van a limitar la enfermedad esa es la responsabilidad de todos los salvadoreños y la responsabilidad de todos los sectores de la población la única manera de poder ganar esta batalla y por ende disminuir las complicaciones es que trabajemos juntos no podemos estar pasándonos más tiempo en decidir si la enfermedad es grave o no y retrasar el manejo de las diferentes acciones que si van a tener un efecto positivo doctor considerse que se puede dialogar en este caso con personal o con funcionarios del estado en este caso los diputados cuando algunos hablan de la COVID-19 como una gripita un gripón una situación en la que dicen que no es tan grave como se imaginaba considerando digamos la información que usted tiene y el manejo que ustedes hacen de la pandemia y de los datos si yo considero que es una situación bastante compleja hay diferentes personalidades yo invitaría a estas personalidades que de alguna manera consideran que esto pues simplemente es una gripe para que realmente conozcan casos verdaderos casos de la gente casos en los cuales amigos varios de nosotros han perdido la vida a raíz de esta enfermedad y gente que uno diría pues es un paciente sano en ese sentido yo creo que lo más importante es informarse probablemente no tienen conocimiento de lo que realmente está sucediendo o no quieren tener el conocimiento de lo que realmente está sucediendo porque hay otros intereses que se consideran más importantes hoy por hoy es una enfermedad que puede generar una mortalidad una letalidad en cualquier salvadoreño independientemente de la edad el día de ayer anunciamos un caso que da un sentimiento impensable o sea estamos hablando de una de una paciente de 32 años con una preeclampsia verdad una paciente joven que posterior al parto sufre una complicación y en ese sentido no es posible que sigamos pensando que esta enfermedad es una gripita realmente no solo es el antecedente de lo que se está viviendo en el país tienen el antecedente de todos los países y de todos los sistemas de comunicación de los países informando sobre la gravedad de esta enfermedad generando disturbios en países como Estados Unidos Italia España a raíz de esta enfermedad generando complicaciones a nivel de la región Suramérica Centroamérica no es posible que todavía creamos que esta enfermedad no genera complicaciones Doctor ¿en qué condición se encuentra en este caso el bebé? porque yo leía una información donde decía que en este caso el bebé estaba recibiendo la atención médica necesaria ante lo que había ocurrido pues su madre como se decía murió en esta situación pero el bebé si sobrevivió si correcto es un recién nacido prematuro está ahorita cumpliendo tratamiento con oxígeno suplementario en una incubadora con todas las medidas necesarias está haciendo todo lo posible el personal médico específicamente en el hospital están totalmente comprometidos con rescatar y sobre todo que este salvadoreño recién nacido pues que llega en un momento de una pandemia pueda salir adelante ante esta enfermedad pero el bebé no está contagiado doctor por lo menos no han confirmado eso el protocolo no se ha completado hoy por hoy todavía no se ha realizado la prueba de PCR se espera cierto tiempo para poder estabilizar al paciente se le va a realizar la prueba y al tener el resultado de la prueba pues confirmaremos confirmaremos si esto cuál es el resultado esperamos que la población salvadoreña se sienta comprometido con este caso y precisamente comprendamos que la única manera de salir adelante es precisamente evitar exposición doctor antes de irnos a la pausa me gustaría que dejáramos claro la situación del asilo el asilo Sara usted cuando daba declaración respecto al caso decía que había bastantes pacientes afectados con la enfermedad pero el término bastante se puede interpretar pues en un número que va a depender digamos de conocer el número para poder interpretar el término bastante si correcto cuando nosotros tenemos una cantidad de casos identificados dentro de un centro de atención en el cual hay varios pacientes y sobre todo en el cual la enfermedad es una facilidad de transmisión nosotros podemos aseverar en el momento en que se tomó la PCR cierta cantidad tenemos más de 30 adultos mayores hoy por hoy con esta prueba se siguen realizando acciones ciertos de estos pacientes están asitomáticos otros pacientes los tenemos en un área hospitalaria para garantizar creo que el total en la sumatoria todavía ayer estamos recibiendo resultados va cerca de 80 adultos mayores están haciendo todas las intervenciones esto es algo importante que la población debe conocer no estamos ante una situación leve estamos ante una enfermedad que está generando complicaciones y los adultos mayores no son la excepción 80 con resultados positivos es un aproximado en la sumatoria de los resultados de ayer no tengo todavía el dato completo pero es un aproximado se están haciendo todas las acciones necesarias y se están separando los diferentes adultos en base al plan hay tres áreas de aislamiento dentro del centro precisamente enfocadas a garantizar la protección de todos estos pacientes muy bien doctor vamos a hacer una pequeña pausa comercial le recordamos a usted que esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el doctor Francisco Alaví ministro de salud estamos hablando sobre esta situación pues que nos afecta y nos preocupa a todos el tema de esta enfermedad la COVID-19 regresamos enseguida continuamos con el espacio de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM como les mencionábamos estamos conversando con el señor ministro de salud el doctor Francisco Alaví que nos ha hecho parte de tiempo en su agenda para atendernos y responder algunas interrogantes sobre situaciones que están ocurriendo con el tema de la pandemia de COVID-19 ya decíamos el número de personas muertas ha crecido en las últimas horas también pues el número de personas infectadas ya conocíamos los últimos resultados y estamos aclarando pues situaciones que se han generado y que están generando debate en medio de todo el manejo que se está haciendo de esta situación doctor yo le mencionaba algunas de las situaciones que ocurrieron en la comisión de salud que estaban pues ellos diciendo de que van a solicitarle más información en este caso al ministerio y un punto que llamaba la atención ayer era la supuesta filtración de unos memorándum de casa presidencial donde se hablaba de dos personas en específico se hablaba de Sara Jana y Miguel Arbelo que decían que son dos personas extranjeras que estarían pues en este caso metiendo mano en el manejo de la emergencia aprovechando que lo tenemos a usted acá que es el encargado del área de salud que decir sobre esto que ayer pues circulaba mucho en redes sociales incluso había fotografías de los documentos y esto era retomado también por algunos medios de comunicación pero queremos que usted nos dé su punto de vista y que nos haga las aclaraciones pertinentes si primero que nada aclarar que ante el inicio de esta pandemia el presidente nos reúne a nosotros en casa presidencial a su equipo de trabajo para el manejo de esta crisis el equipo de estrategias y ese equipo de estrategias es su servidor en salud y los diferentes ministros en las otras instituciones que están trabajando de manera articulada hoy por hoy ese es el equipo de trabajo tenemos gente que nos ayuda con logística gente que nos ayuda con diferentes manejos específicamente relacionados en el contorno de la toma de decisiones y existen asesores internacionales que todos los gobiernos han tenido en ese sentido hay que aclarar que estos asesores no tienen ninguna injerencia no tienen poder de decisión y esto todo es consensado con los ministros y el presidente en ese sentido nosotros somos el grupo de trabajo y la población tiene que tener la certeza de que las acciones se están tomando en pro del beneficio de la población salvadoreña también aclarar que en el tema específico de estas pues filtraciones o de estos memorándum que de alguna manera pues tiene un sentido más negativo en el cual ahorita considero que ante esta enfermedad no deberíamos de estar invirtiendo el tiempo que es muy beneficioso para rescatar más salvadoreños en tener que explicar y en tener que de alguna manera presentar atención a este tipo de situaciones ahora si bien es cierto en esa intervención se hace mención sobre pruebas yo ayer lo comentaba existe un periodo de transición precisamente en ese momento en el cual estamos pasando de una fase 2 a una fase 3 y en ese periodo de transición genera que todavía el sistema de salud no termine de asociar o no termine de empaparse de las nuevas medidas y es que vamos uno de los puntos claves en la fase 3 era el cambio del manejo de las pruebas y a quienes le íbamos a tomar esas pruebas porque tenemos que priorizar las pocas pruebas que tenemos a un específico en particular en ese sentido se genera un acúmulo de pruebas que puede de alguna manera sobrecargar el sistema en el procesamiento de las pruebas pero más que eso puede generar resultados que no son muy sensibles o de alguna manera no están totalmente certeros y aquí vamos una prueba de PCR debe realizarse en menos de 72 horas ¿por qué? porque el virus se alimenta de ciertas específicos de las células del humano y eso no se encuentra en un hisopo en ese sentido que se hizo estas pruebas no se realizaron se tuvieron que hacer un retamizaje y en efecto estas pruebas se dejaron en su momento sin efecto y se volvieron a realizar las pruebas para volver a tamizar ahora nosotros no tenemos un solo laboratorio nosotros tenemos tres laboratorios procesando muestras 24 horas como compromiso del personal de salud para poder llevar esos resultados esas 2300 pruebas porque aparentaría ser poco 2300 pero para 2300 pruebas necesitamos tres laboratorios con personal 24 horas para poder realizar esa cantidad que parecería poco en ese sentido las diferentes muestras fueron nuevamente tomadas y fueron nuevamente retamizadas ahora ¿qué sucede? ahorita estamos ante esa transición hoy ya tenemos mucho más organizado el funcionamiento en fase 3 y eso es importante porque ya el cronograma de actividades va enfocada a la toma de decisiones específicas en fase 3 y eso nos permite que el sistema no se congestione de nada me sirve tomar 5000 pruebas y solo voy a procesar 2000 se va a ir generando un remanente y ese remanente hace que la prueba pase más de 3 días almacenada cuando la prueba tiene más de 3 días almacenada el resultado ya no va a ser el mismo porque el virus ya no se puede ya no puede sobrevivir en un hisopo en tal sentido se toman decisiones para priorizar ahora el ministerio de salud y las diferentes direcciones del ministerio de salud la dirección del primer nivel la dirección de hospitales la dirección de informática la dirección de planificación la dirección del instituto nacional de salud la dirección de todos los sectores que están participando estamos de lleno y comprometidos con el manejo sabemos que pueden suceder inconvenientes sabemos que definitivamente en el sistema de salud todavía hay gente que tiene propósitos negativos para el manejo en el sistema de salud y específicamente en la pandemia esperamos que eso no continúe hoy no es cuando debemos estar generando conflictos sino que es cuando más unidos debemos estar sin embargo la población debe tener la tranquilidad que se está haciendo todo lo humanamente posible por salvaguardar la vida y en ese sentido las decisiones son tomadas en conjunto con el presidente y sus ministros y de esta manera sabemos que no existe poder de decisión ante los diferentes asesores que están brindando un apoyo y que sirven para de alguna manera poder generar esa información extra y de esto poder apoyar a la pandemia del COVID definitivamente que esto es importante doctor porque cuando se habla de los datos y se habla también de las pruebas es importante señalar quiénes son los responsables de que las pruebas se hagan la cantidad que se hace la forma en que se procesan lo que se da a conocer al público porque como le decía de acuerdo a esta información pues estaba hablando de estas personas que estaban pues metiendo mano en el manejo de las pruebas y en lo que se daba a conocer e incluso daban órdenes supuestamente para que no el personal hospitalario no diera información o no o no tuviera ningún contacto en este caso con gente externa dando datos respecto a lo que está ocurriendo dentro de los hospitales no en ningún momento es que se tiene un mal manejo de desinformación lo que sucede es que tenemos que comprender que este tipo de datos son sumamente importantes por privacidad y sobre todo porque estamos viviendo hoy por hoy en El Salvador una situación bastante complicada que es una situación de desinformación o de tratar de generar conflicto en un momento en el cual considero que las personas que lo están realizando o que quisieran realizarlo deberían de no hacerlo porque no va a beneficiar en nada a la población y puede ser el día de mañana un familiar de ellos el que puede estar ante esta situación en ese contexto yo creo que la información no es hoy que se maneja con esta seriedad sino que ha sido por siempre en el aspecto de los datos sanitarios el personal de salud comprendemos que la privacidad del paciente es importante sin embargo tampoco podemos decir que esto es un manejo perfecto yo creo que siempre como ministerio de salud y siempre yo he sido el principal en decir van a suceder inconvenientes vamos a ajustar lo que está saliendo mal pero no somos perfectos no conocemos de la enfermedad día con día cambia estamos tratando de hacer todo lo posible para que la población no tenga efectos negativos sin embargo van a suceder inconvenientes y estos inconvenientes se van a manejar se van a solucionar y se va a buscar una manera de seguir avanzando ojo yo pido por favor a los diferentes sectores que están tratando de influir en diferentes empleados en el ministerio de salud y trabajadores a generar conflicto o a generar esta toma de documentos para poder luego modificar la información o transgiversar esa información y darle un aspecto mucho más dañino y mucho más confrontativo sin antes tener un conocimiento del por qué esta información es trasladada siempre al jefe superior y el jefe superior lo traslada al jefe superior de él para poder de alguna manera identificar y solucionar lo que está sucediendo en este caso soy muy claro estas pruebas de alguna manera tienen una explicación más de 72 horas la prueba ya nos puede dar un resultado que no sea el óptimo y se decide volver a retamizar a esa población y realizar su prueba en ningún momento esto va a generar alguna complicación con la salud y lo más importante es sobre todo que la población sepa y sobre todo los empleados que están en el ministerio de salud la mayoría de los empleados del ministerio de salud saben que la manera de trabajar por lo menos en la administración del presidente y sobre todo en la cartera de salud es una manera cordial y se está buscando soluciones siempre pueden suceder inconvenientes pero eso el personal sabe que estamos buscando la manera de cómo solucionarlo doctor hay elementos también que me gustaría que usted nos dijera sobre lo que está ocurriendo en la última cadena nacional de radio y televisión del presidente de la república le pedía a usted que fuera pues a la fiscalía general de la república con el tema de lo que ha estado ocurriendo lo que ustedes encontraron en la red hospitalaria sabemos que parte de la cadena fue enfocada en la inversión que se ha hecho en habilitar áreas para atender a los pacientes en reconstruir otras áreas que estaban dañadas en reconstruir áreas de emergencia y bueno una cantidad de situaciones que se pusieron en perspectiva el día que se desarrolló esta cadena el presidente decía que era necesario pues que se tomara acción y le pedían le pedían este caso a ustedes que fueran a la fiscalía general de la república para que se iniciara una investigación respecto a las inversiones que se habían hecho en el sistema de salud hemos escuchado declaraciones de diputados del FMLN que decían nosotros dejamos un sistema de salud trabajando hemos dejado un sistema de salud que estaba en buenas condiciones y que bueno tratando de contrastar los datos respecto a lo que ustedes pues mencionaban en la cadena que decir doctor respecto a esa a esa demanda que pedía el presidente que se pusiera en la fiscalía primero que nada aclarar que esa ese informativo esa esa presentación de los datos se va a hacer tal cual el presidente lo solicitó y se va a hacer este día sabemos que el sistema de salud ha acumulado por años deficiencias y estas deficiencias de alguna manera generan complicaciones creo yo que la responsabilidad de esas acciones va a ser evaluada por quien tiene que evaluarlo y en este caso se presenta a la fiscalía el anuncio para que ellos tomen las decisiones de cual va a ser el manejo más adecuado sin embargo yo lo que puedo hacer referencia es que hemos encontrado un sistema de salud con deficiencias muy grandes que hemos encontrado un sistema de salud que no solo en su complejidad y en las características de nuestra sociedad tiene deficiencias sino que evidentemente hay una despreocupación por aspectos muy básicos en el sector y en ese sentido creo yo que todos los médicos que hemos pasado por los diferentes hospitales hemos visto como probablemente el mismo cuarto de pacientes no ha sufrido un cambio en una cantidad de tiempo de más de 10 años y eso es preocupante porque no tendría una justificación sabemos que es inconveniente la salud el costo alto de mantener el sistema de salud eso lo conozco perfectamente sin embargo hay acciones que deben de implementarse hoy por hoy el enfoque del ministerio de salud a través del mandato del presidente no es a tratar de visualizar el pasado simplemente nosotros ponemos a disposición de la autoridad correspondiente la información para que ellos sean los que tomen las decisiones y nosotros nos enfocamos a mejorar a perfeccionar y a darle un desarrollo al sistema de salud no va a ser un sistema de salud que de un día para otro va a tener las características de un sistema de salud como Estados Unidos pero definitivamente las acciones que se están haciendo van a garantizarle a la población tener un acceso a los servicios de salud mucho mejores y queremos continuar con el crecimiento y el desarrollo quisiéramos que el hospital las imágenes que comentábamos en la cadena nacional como las del hospital Rosales como las del hospital Saldaña eso quisiéramos en todos nuestros hospitales y estamos desarrollando un sistema estamos desarrollando una estrategia para poder implementar en nuestros 30 hospitales ese nivel de desarrollo ya se están haciendo intervenciones pero todavía faltan todavía falta desarrollar más todavía falta crecer el equipo va a estar a la disposición por un lado tenemos infraestructura por otro lado tenemos equipo médico por otro lado tenemos medicamentos y definitivamente hemos encontrado situaciones desde el manejo y desde los protocolos que no van congruentes al inicio identificamos un sistema de abastecimiento totalmente retrasado en el cual el hecho de tener un medicamento una tableta de un medicamento como el acetaminofén el sistema reportaba que ya teníamos ese medicamento entonces si nosotros tenemos un listado oficial de 500 medicamentos si teníamos un acetaminofén ese contaba como que si ya había un medicamento ¿a qué quiero llevar? es fácil que antes se mencionara que había un abastecimiento del 90% pues si solo se tenía un medicamento y ese medicamento se dejaba reservado para que siguiera apareciendo en la existencia entonces es una situación complicada que se ha sobrecargado y es una situación en la cual se está avanzando sobre todo con un enfoque no ser confrontativo para nada en ningún momento esa es la intención sino que es desarrollar el sistema de salud y lo estamos realizando y lo estamos realizando ante una pandemia porque el objetivo final es poder dejarle al país un pilar fundamental y ese pilar fundamental es la salud y el acceso a los servicios de salud en nuestro país Doctor, pero en este caso cuando se pide que vaya pues a la fiscalía en este caso ¿hubo negligencia? ¿hay indicios de que hubo corrupción en el manejo de la red hospitalaria? Ya serán las autoridades las que determinen si esta situación ha sido así yo considero que esto debe ser un consenso debe ser un análisis y debe serse principalmente por la autoridad correspondiente sin embargo las evidencias las imágenes los hospitales eso no lo expongo yo eso lo conoce la población porque la población es la usuaria y la clara evidente de las necesidades de las deficiencias y de las diferentes carencias que el sistema de salud tiene Doctor, a diario nosotros como medio le estamos dando y prestando atención al tema de la estadística que se va actualizando conforme van surgiendo los resultados de las pruebas de las pruebas de los laboratorios que nos indican el número de positivos y el número de personas negativas definitivamente hoy nos enfocamos en los contagios a nivel local y el número de personas que venían de casos importados personas que estuvieron en el extranjero se había estancado en 117 hace unas semanas pero hemos visto como ha crecido ese número hay personas infectadas entre los varados entre las personas que han sido regresadas a El Salvador retornadas a El Salvador luego de que se puso en marcha el plan de relaciones exteriores para atraer a todas esas personas que estaban en el extranjero claro desgraciadamente si se ha identificado pacientes al llegar al territorio que pues tienen resultados positivos son pacientes que de alguna manera llegan a nuestro país con ese desarrollo o esa enfermedad en curso en la parte asintomática el protocolo ya está establecido para poder realizar la prueba y en tal sentido pues esto podría de alguna manera ir incrementando los diferentes casos importados ahora se están tomando todas las acciones necesarias para que este grupo específico no se vea afectada por esta enfermedad hoy por hoy sabemos que todo El Salvador puede verse afectado y indiferentemente del grupo o de la situación el Ministerio de Salud está manejando los protocolos para que todos los salvadoreños tengan acceso a la salud doctor otra pregunta que me hacen aquí a través de las redes sociales es ¿por qué no se echa mano de los laboratorios privados para hacer pruebas PCR de las que está haciendo el Ministerio de Salud? nos decían por eso podría ampliar el número de pruebas que se hacen a diario en El Salvador obviamente pues usted tiene la respuesta doctor si en ese sentido es una situación que se ha venido analizando es una situación que hoy por hoy pues he tenido un par de reuniones con ciertos laboratorios que tienen la capacidad porque definitivamente la estrategia puede ser muy positiva pero debemos de garantizar que la prueba que se va a realizar sea la prueba avalada por la OMS y a qué me quiero referir existe una infinidad de pruebas hace poco veía una opinión de un colega en el cual decía que un específico de pruebas que están realizando ciertos laboratorios a nivel nacional es de mejor calidad o es más innovador y al contrario es una prueba que tiene una sensibilidad y una especificidad mucho menor a la prueba que ya ha sido determinada por la organización en tal sentido si ya se tienen reuniones pero debemos tener claro que nosotros tenemos la cantidad de pruebas necesarias en el contexto del insumo si tenemos limitación para poder crecer en base al procesamiento por laboratorios tenemos el compromiso con el manejo de la información también eso es importante se están valorando todas las estrategias para poder implementar una estrategia en conjunto en el cual el sistema de salud siempre sea el encargado de velar por el funcionamiento y que eso no genere un costo una prueba de PCR al sistema de salud puede llegar a costarle quizás la décima parte de lo que costaría en el sistema en un laboratorio privado y es hoy por hoy un costo que debemos planificar y sobre todo si se llega a tomar una decisión un conjunto para poder ampliar la realización de eso además no queremos que se tomen pruebas por parte de laboratorios que no son las pruebas ideales y que de alguna manera se esté haciendo a los salvadoreños tener un gasto y sobre todo un gasto que no va a representar un resultado importante ¿a qué quiero llegar? una prueba de laboratorio PCR puede costar arriba de 200 dólares y es hacer una prueba específica pero tiene que ser la prueba de PCR en tiempo real ¿verdad? no una prueba en la cual se haga una combinación y una prueba rápida una prueba rápida que en algún momento puede llegar a ofrecerse puede costar 50 o 60 dólares pero la sensibilidad de esa prueba es abajo del 30% y eso significa que prácticamente el resultado va a ser inespecífico Doctor hay una serie de situaciones que no me gustaría dejar pasar considerando digamos que usted tiene una agenda apretada y que no ha sido parte de su tiempo esta mañana por ejemplo la Organización Mundial de la Salud ha expresado en diversos momentos su preocupación por lo que está ocurriendo en Latinoamérica de hecho ayer ellos decían que les preocupaba la situación de cómo los casos y cómo la situación va empeorando para Latinoamérica y ellos hablaban en algunos puntos en específico días atrás de que les preocupaba la aceleración de casos en países como El Salvador ¿cómo toman ustedes esta información viniendo del organismo en este caso de un organismo como la OMS? sabemos que la Organización Mundial de la Salud está al tanto de la información internacional ellos han descrito cómo Latinoamérica hoy por hoy es la zona donde más casos se están viendo y la zona en la que en algún momento vamos a tener más complicaciones y es importante porque estas informaciones que ellos están aseverando nos están comentando de que han notado un incremento en los casos en Centroamérica nos están comentando cómo van viendo el desarrollo entonces es evidencia que la enfermedad no se ha limitado es evidencia que la enfermedad está desarrollándose y bajo ese contexto es importante ya que se toca el tema ya que lo estamos aclarando que la población salvadoreña vea que diferentes organizaciones aparte del sistema integrado de salud aparte del gobierno estamos preocupados por la salud de la población salvadoreña y ahora en ese contexto comentar que si nosotros realizamos una acción en el cual se exponga la población de una manera no organizada y de una manera no prudente va a llegar a generar pues más casos confirmados y si tenemos más casos confirmados pues vamos a tener más mortalidades y letalidades acerca de esta enfermedad en ese sentido yo creo que todos hemos escuchado como las organizaciones internacionales están comentando este desarrollo de la enfermedad es por eso que nosotros estamos tomando decisiones no queremos a los salvadoreños estar dentro de su hogar porque el ministerio de salud lo quiera queremos que los salvadoreños no se expongan para que no tengan la enfermedad y para proteger la salud de ellos en ese sentido todas las acciones siempre van a ir enfocadas a garantizar que la población no se enferme a garantizar por ende que la población no tenga complicaciones y a garantizar que la población no sufra por la enfermedad usted lo decía muy bien doctor cuando comenzamos esta entrevista decía que pues la información es cambiante constantemente la relacionada con esta enfermedad de la COVID-19 y bueno cada día se conocen más datos ayer la OMS se hablaba también que las personas asintomáticas no son las que están propagando decían la enfermedad porque no hay no hay una base científica para hacer esta afirmación ¿cómo toman ustedes esta información considerando de que muchas veces primero se da una información luego esa información cambia y en el caso de los asintomáticos pues ayer nos sorprendí este dato que publicaba también la misma Organización Mundial de la Salud si eso es importante porque sabemos que la información va a estar cambiando y esto no se trata que un país o que un personal de salud no tenga un conocimiento claro o no tenga una decisión acertada sino que se trata precisamente que es las características de las pandemias las características de la enfermedad nosotros como médicos nos basamos en libros nos basamos en evidencia científica que por años se ha acumulado entonces ante el desarrollo de una enfermedad como lo convencional o que ya tiene años de estar en un territorio como el dengue hay información científica a la cual nosotros nos remitimos para tomar las decisiones pero en una enfermedad que no existía pues la evidencia científica es limitada y sobre todo se encuentra en desarrollo y en ese desarrollo de la evidencia científica pues pueden haber variaciones puede iniciar que un medicamento sea el efectivo y luego resultar que no y luego hay nueve evidencias que dice que sí igual todas las intervenciones en salud van a ser en ese contexto por eso la manera más responsable de actuar es evitar adquirir la enfermedad porque al final nos enmarcamos siempre que la primera recomendación que la Organización Mundial de la Salud dio sigue siendo hoy por hoy la más importante y eso es limitar la transmisión de persona a persona y cómo limitamos esa transmisión de persona a persona cumpliendo las medidas de prevención que constantemente hemos ido comentando de todas las acciones y de todo lo expuesto por diferentes sectores lo que no ha cambiado en ningún momento lo que no ha cambiado en ningún momento es las recomendaciones de prevención lavémonos las manos con agua y con jabón no nos toquemos la cara utilicemos la mascarilla eso ha sido siempre el mismo planteamiento y nunca ha cambiado por ninguna de las instituciones internacionales doctor le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana como le decíamos definitivamente que hay muchísima información relacionada con esta enfermedad de la COVID-19 muchísima información relacionada con el tema del manejo de la pandemia a nivel de El Salvador el debate que nuevamente se va a iniciar pues en la asamblea legislativa estamos dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo y definitivamente también le estamos dando seguimiento tanto al trabajo suyo como al trabajo de todo el personal médico que está en este momento seguramente laburando arduamente en la red hospitalaria gracias doctor por estar aquí gracias por la invitación y sigamos haciendo todo lo posible por contener esta enfermedad y personalmente quiero felicitar a los promotores a los inspectores a los médicos a las enfermeras a los policías a los soldados porque ellos son los héroes ellos son los que están arriesgando la vida por los salvadoreños y debemos darles el puesto que merecen y debemos hacer ver lo positivo de todas sus intervenciones muchas gracias doctor vamos nosotros a una pausa comercial aquí en Noticiero Hechos pero cuando regresemos vamos a tener más información con los equipos que continúan ya desplazados en diversos puntos del territorio nacional para traernos situaciones en directo de lo que está ocurriendo esta mañana estamos en el martes martes ya 9 9 de junio de 2020 le invitamos a que siga con nosotros vamos a la pausa gracias por informarse con canal 12 de inmediato nos enlazamos en ese momento con uno de nuestros equipos que comparte las declaraciones del presidente de la asamblea legislativa Mario Ponce adelante nuestro papel no es confrontar y quiero dejarlo claro no es confrontar y no es ver defectos en el otro sino ver en que en que coincidimos construyamos en lo que coincidimos y discutamos y sigamos discutiendo en las diferencias que tenemos en algunos aspectos que obviamente están dentro de este momento en el debate quiero reiterar que el 648 contiene elementos de juicio que son respaldados por ambos órganos el ejecutivo y el legislativo entonces esas coincidencias son las que tenemos que rescatar y vamos a ver la parte de las diferencias las diferencias son mínimas y podemos de alguna manera construir acuerdos antes de los cuatro días es más este mismo día podemos construir acuerdos estamos en la disposición de escuchar al ejecutivo y tratar de sacar una resolución de común acuerdo entre ambos órganos no es venir e imponerle digamos nuestro criterio al órgano ejecutivo es que veamos en qué coincidimos y en las coincidencias tratemos de resolver nos señala la propiedad dice que los órganos tienen que mitigar las que no violentes con derechos fundamentales después de esos cuatro días ellos digan bueno a partir de esos cuatro días tenemos 15 días más de cuarentena domiciliaria obligatoria la legislativa estaría dispuesta a dar más prójula cuarentena mira no me puedo adelantar porque al final el órgano de gobierno que yo represento es un es un órgano de gobierno plural por lo tanto no es una decisión que yo voy a tomar esperemos cuál va a ser el por dónde va a iniciar el debate de los diferentes actores políticos representados en cada uno de los partidos políticos y cuáles van a ser cuáles van a ser las conclusiones puede ser que algunos tengan esa valoración de seguir manteniendo en cuarentena a la población puede ser que algunos digan miren hay que mantener una cuarentena focalizada en cierto lugar vamos a decir San Salvador ciertos municipios donde tenemos el mayor número de contagios puede ser pero no quiero tomar hacer valoraciones o tomar una o dar una opinión que al final obviamente no encaje en lo que están pensando el resto de los diputados miembros de la comisión política y de la junta directiva en esto tengo que ser muy cuidadoso en no tomarme la atribución que no me corresponde por los otros representantes o líderes de los grupos políticos tengo que ser muy precavido muy cauto al momento de dar una declaración de este tipo que no pueda comprometer al órgano legislativo como tal gracias perfecto bueno Tatiana ahí tenemos parte de las declaraciones que compartía el presidente de la asamblea legislativa vamos a estar a la espera Tatiana de que puedan decir el resto de los diputados si se estarían pues iniciando estas reuniones que ha solicitado en este caso la sala de lo constitucional por supuesto Iliana de hecho el presidente del legislativo este día ha confirmado de que este órgano de estado está en toda la disposición de llegar a los diálogos y los consensos necesarios para aprobar una nueva normativa que permita a los salvadoreños para comenzar garantizar su salud y también un reordenamiento o una reactivación económica de una manera ordenada era lo que especificaba el presidente Mario Ponce también es importante destacar que dice él que espera este llamado de parte del ejecutivo ya habíamos visto que en la ocasión anterior el llamado había venido de parte también del legislativo se había hecho una invitación a los diferentes representantes del ejecutivo y estas reuniones se llevaron a cabo en la asamblea legislativa pero en esta ocasión el presidente Mario Ponce ha dicho que espera el llamado de parte del gobierno ellos están en la disposición de aprobar una nueva normativa que cumpla con todo lo requerido por la sala de lo constitucional pero de ser necesario si este llamado viene este mismo día pues ellos van a estar dispuestos a reunirse con los representantes del gobierno era lo que decía el presidente del órgano legislativo Ilea claro Tatiana y habrá que también en ese caso los diputados identificar aquellas fallas que se tuvieron precisamente para que esas nuevas reuniones no vayan a quedar en el vacío precisamente lo que estuvimos viendo en las reuniones anteriores donde tras una semana casi de permanecer pues en esas juntas no se llegó prácticamente a ningún acuerdo porque al final los diputados aprobaron algo con lo que el ejecutivo no estuvo de acuerdo y es precisamente que el presidente de la república tomó la decisión de vetarlo debido a algunas diferencias que habían en cuanto a ese decreto que se aprobó si Ileana y bueno lo importante es que se busque un diálogo lo antes posible que se logre un consenso en estos puntos ya Mario Ponce señalaba también el hecho de que al menos de un gran porcentaje de la ley que se aprobó el pasado 30 de mayo al menos 35 artículos lograron un consenso entre ambos órganos de estado esta ley contenía 44 artículos y que podría ser el punto inicial o la base de los diálogos retomar el contenido de esta ley la reactivación económica en cuatro fases y que a partir de esto pues se superen aquellos puntos en los que no se lograron un acuerdo según lo explicaba Mario Ponce habría que ver la disposición que tiene el ejecutivo porque ya el presidente de la república se ha pronunciado a través de sus redes sociales él básicamente su pronunciamiento ha dado a entender que no está de acuerdo con esta resolución de la sala de lo constitucional y también sus asesores jurídicos hacían referencia al tiempo que se llegó o se estuvo negociando en la asamblea legislativa y que prácticamente fue un tiempo muerto porque no se lograron los consensos necesarios era lo que también decía Javier Argueta en redes sociales estamos a la espera de conocer si va a llegar esta invitación de parte del gobierno hacia los diputados para sentarse dialogar y lograr este consenso que hoy por hoy tiene fecha límite una fecha de coaducidad de cuatro días y de aquí al viernes no se ha logrado este consenso pues las actividades ya el próximo sábado podrían retomarse de manera normal porque no habría una ley vigente que estuviera garantizando o que estuviera respaldando nuestras restricciones de movilidad y tampoco la cuarentena la ley le ama claro Tatiana vamos a estar pendiente porque precisamente eso es lo que temen las autoridades que con la apertura económica de esa forma pues muchas vidas se puedan poner en riesgo gracias por tu reporte Tatiana por supuesto feliz día feliz día para ti también bueno ahí teníamos parte de las declaraciones del presidente de la asamblea legislativa en la siguiente emisión de noticiero hechos le vamos a tener un reporte completo pero antes queremos hacerles una importante pregunta tienes un negocio o un producto que vender bueno muy pronto tendremos grandes noticias para que tus clientes paguen en línea y reciban sus productos a domicilio este es el momento de acelerar las ventas las oportunidades son para aprovecharlas mantente muy pendiente vamos con más información con Carlos y Lorena gracias Iliana nosotros bueno le agradecemos a Manuel a su invitado por los últimos minutos en la entrevista el enlace que tuvimos con Tatiana pero tenemos más con nuestros equipos exactamente ya estamos listos para enlazarnos con Gerardo Borja que en esta oportunidad nos da una información muy importante sobre una cárcava que se ha ubicado en la colonia Escalón y que ya está generando afectaciones a las personas que viven en estos lugares Gerardo te escuchamos adelante gracias Lorena amigos televidentes pues me encuentro específicamente sobre la 89 avenida norte en la colonia Escalón voy a girar un poco para que ustedes ubiquen este sector es quienes vienen de la calle El Mirador y se conducen hacia el paseo general Escalón para mayor ubicación hemos hablado con personas de acá de la zona y esta cárcava precisamente se ha originado después de las tormentas recién pasadas el fin de semana pasado estamos hablando de Amanda y Cristóbal esto ha provocado un hundimiento en esta zona podemos ver este es el hoyo más grande y aquí se puede apreciar otro de menor proporción según nos dicen esto ha sido debido al colapso de tuberías de aguas lluvias este hundimiento nos dicen que también no es primera vez que ocurre en esta zona pero con las pesadas tormentas este hundimiento pues se formó y esto está provocando un poco de complicación para quienes circulan por la zona y es un peligro también para quienes viven en la zona porque por lo menos en este sector son varias viviendas las que hay en este lugar y el llamado a las autoridades correspondientes para que puedan tomar las medidas necesarias y trasladarse hasta este lugar porque sabemos que las lluvias continúan y si sigue lloviendo debido a que el agujero se encuentra en una calle inclinada pues esas aguas vendrían a finalizar en este agujero provocando más inconvenientes para los conductores y quienes reciben en esta zona de la colonia Escalón específicamente sobre la 89 Avenida Norte así que esa es parte de la información Lorena que estamos compartiendo a esta hora claro Gerardo y ahí también estamos observando que pues está afectando no solamente a las personas que transitan sino que está justo también a la entrada de una de las casas de este lugar y precisamente esta vivienda 570 es la más afectada porque el agujero está precisamente frente a la vivienda y pues voy a mostrarles aquí se puede ver este es uno de los tragantes que se colapsó que conecta precisamente con ese otro y es por eso de que pues ha generado estos dos hundimientos en este sector este es el que le mostramos que es de menor proporción pero conforme avance los días y no se toman las medidas necesarias para poder intervenir esta zona pues va a generar más complicaciones para los conductores y como lo dijimos para las personas que viven precisamente frente a donde están estos dos agujeros bien a la izquierda está el centro de negocio ¿verdad Gerardo? correcto izquierda Pablo lo puedes mostrar ahí para ubicación perfecto ahí con con esa referencia le queda claro a los amigos televidentes que se manejan por esta zona donde es esta avenida en la que te encontrás es en un solo sentido ¿no? conduce hacia el norte ¿verdad Gerardo? en este caso conduce hacia el sur buscando el paseo general escalón hacia el paseo allá termina ¿verdad? en el paseo el 89 bueno tomarlo en cuenta prácticamente un solo carril afortunadamente no es una arteria que se sature mucho de tráfico además estamos en cuarentena de igual forma pero si hay que tomarlo en cuenta porque esto de continuar así hoy ¿qué tal en la noche? alguien que circule por ahí ¿verdad? o cuando está atardeciendo y la luz pues ya vemos como hoy los días comienzan más temprano son las 5 de la mañana 5 y 15 ya tenemos luz del día y es por la época del año en la que estamos no siempre junio julio los días son un poquito más largos pero hay que tomarlo en cuenta solo un carril y esta es la señalización que se tiene el llamado para las autoridades respectivas que se acerquen y le den seguimiento a este tema Gerardo y precisamente porque si por lo menos en este momento que pasó un camioncito que nos encontramos al otro lado de la vía al pasar se sintió lo suelto que se siente sobre la capa asfáltica esto quiere decir como lo mencionamos que podría generar más inconvenientes si no es intervenido con prontitud porque ya verán aquí vamos a ver estos conductores pues casi que se cargan pasando un poquito alas de ese árbol que se encuentra ubicado ahí y es ahí lo que ya Carlos decía alguien en la noche que no se percate pues podría terminar en el hoyo pequeño o finalizar en este agujero más grande bueno ahí estamos identificando este punto de vulnerabilidad Gerardo muchas gracias por mostrarnos estas imágenes de lo que podría ser ya la formación de una cárcava que está ubicada en la 89 avenida norte en la colonia escalón y para mayor ubicación para quienes buscan integrarse desde la zona del World Trade Center hacia el salvador del mundo muchas gracias entonces Gerardo por estas imágenes gracias a ustedes compañero y ahora trasladamos la señal a donde se encuentra nuestra compañera Marcela Rivera Marcela nuevamente un saludo buenos días adelante desde la plaza de trovador les informo cómo se encuentra el panorama a esta hora y es que precisamente estamos viendo tránsito vehicular bastante para las personas que vienen del centro de San Salvador incluso también los que se vienen incorporando del boulevard Venezuela ese es también ese panorama muy pocos vehículos están esperando a que el semáforo cambie a verde y eso es para los que vienen de la calle modelo les voy a mostrar otro tramo de este lugar para los que vienen de la avenida Cuba para los que vienen precisamente de San Jacinto estamos viendo que se mantiene bastante despejado eso sí quiero hacer énfasis porque usted no se puede incorporar si viene de esa calle que ya busca incorporarse hacia el boulevard Venezuela no se puede incorporar de igual forma hacia el centro de San Salvador y eso es debido a unos trabajos que se mantienen en la zona así que busque rutas eternas para poder incorporarse hacia el boulevard Venezuela esa puede ser también la avenida Cuba para que lo tome muy en cuenta por el momento el tránsito vehicular está bastante fluido en las inmediaciones de la plaza El Trovador con el especialista Walter Flores él se encuentra en el centro de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente para darnos el panorama que es lo que esperamos en las próximas horas en cuanto a las condiciones del tiempo adelante Walter desde el Ministerio de Medio Ambiente se informan las condiciones del tiempo previstas para este martes 9 de junio de 2020 amanecemos con un campo nuboso frente a las costas de El Salvador y se deben a las primeras pulsaciones de una onda del este la cual va a tener mayor influencia justamente en este sector y desde ahora cercanas al mediodía en la cordillera volcánica estarían generándose algunas precipitaciones de forma aislada igualmente en horas de la tarde y noche mayor probabilidad de estas lluvias en la franja norte del país lugares como Morazán podrían tener algunas precipitaciones más organizadas y la cordillera volcánica que siempre va a tener algunas precipitaciones y tormentas aisladas esta onda del este igualmente en horas de la madrugada del día pues estaría creando algunas lluvias principalmente en las cercanías del Golfo de Fonseca mientras tanto las temperaturas continúan cálidas siempre en horas de la tarde 31 grados en la zona centro y el occidente del país y las mínimas rondando los 21 grados la zona oriental con máximas de 34 36 grados y las mínimas alcanzando los 21 a 22 grados frente a nuestras costas un fenómeno justamente se va a estar durante toda esta semana y eso le ha incrementado debido a tormentas extratropicales un mar de fondo que estaría afectando las costas nuestras así que un llamado a la precaución para aquellas personas que visitan nuestras costas y si viven en áreas de alto riesgo igualmente ese llamado a que acate la recomendación de los diferentes cuerpos de seguridad es todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este periodo bien, gracias Walter por las condiciones revisamos el mapa nuevamente hay influencia del flujo del este como estaba mostrándonos Walter tenemos esa imagen en el mapa donde se ve el desplazamiento de el justamente esta masa siempre es de zona de convergencia intertropical pero se ha elevado un poquito más mira, es la numecita que vemos ahí a la par del Salvador justo en la costa del Pacífico por llamarla de alguna forma no numecita pero en realidad es pues bueno es esta mancha roja así se ve en el mapa que representa una zona donde hay bastante actividad de humedad de lluvia pero no tanto como para afectar todo el país sino la zona costela como bien decía Walter y eso si a medida avancemos en el día las posibilidades son bajas revisaba y andan alrededor del 10, 20%, 30 lo mucho en la noche por lo tanto cuando uno escucha 30% de que va a llover es en realidad también decirle es un 70% de que no habrá lluvia así que al menos desde este momento podemos y desde esta hora del día decirle que es muy poco probable que tengamos precipitaciones al menos en la zona céntrica oriental aislados tal vez poquito en la zona occidental y en la zona costera y cadena volcánica como decía Walter esas son las condiciones del tiempo para las próximas horas gracias por estar en sintonía de canal 12 continuamos compartiendo más noticias representantes de Cruz Roja salvadoreña están preocupados por la reducción de donantes de sangre durante el periodo de cuarentena el banco precisamente se encuentra sin reservas las unidades refrigerantes del banco de sangre de Cruz Roja lucen vacías las pocas bolsas de líquido que están almacenadas son de pacientes que por sus propios medios han buscado donadores esto ha encendido las alarmas de la institución humanitaria ya que al quedar sin reservas la vida de muchos salvadoreños puede estar en riesgo no tenemos nada porque nuestros voluntarios pues quizás por la misma pandemia por el mismo problema incluso de la lluvia que han habido pues se han escaseado casi no vienen aunque siempre tratamos de estarlos llamando y los vamos a traer a su casa por medio de la ambulancia para que puedan tener accesibilidad a moverse y poder venir a donar pero aún así siempre nos quedamos a hacer los efectos de la cuarentena domiciliaria y las recientes lluvias han reducido la cantidad de donadores en casi un 100% según la doctora Patricia Zúñiga incluso las campañas de donación que semanalmente realizaban en distintas empresas han tenido que suspenderse como medida de prevención por el mismo problema de la pandemia que no se puede haber un acercamiento con estas personas tanto así ya que ha aumentado la cantidad de infectados entonces por eso mismo es que nosotros no podemos ir a traer sangre a las empresas que siempre tenemos nosotros que nos ayudan hacen el llamado a la población a tomar conciencia de la grave situación y sumarse como salvadoreños altruistas y donar su sangre para salvar a los pacientes que así lo requieran si usted tiene el deseo de salvar una vida a través de la donación de su sangre pero por algún motivo no puede venir hasta las instalaciones de Cruz Roja salvadoreña puede llamar al 2239 49 51 y solicitar el servicio de transporte sin costo alguno con imágenes e informe de Enrique López Noticiero Hechos y en otras noticias les comentamos que en España ya inició el juicio en contra del coronel Inocente Montano acusado de estar involucrado en la ejecución de los sacerdotes jesuitas en el año 1989 él es el único acusado por el crimen más detalles a continuación 150 años de cárcel por su supuesta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en lo que pide el ministerio público contra el coronel salvadoreño Inocente Montano quien compareció este lunes a la primera audiencia oral en España este señor que se siente hoy en el banquillo está acusado de haber participado de la forma que sea que ya se establecerá a lo largo del curso su forma de intervención punible en el asesinato entre otros del padre Yacuría la defensa pide que su acusado pase a ser testigo en el caso tal como el de René Mendoza exteniente y miembro del batallón Atlacat quien estaría involucrado en la masacre de los religiosos el acusado pase desde esa condición que tiene como acusado a testigo y que esta parte y que se pueda suspender el juicio para que esta parte pueda preparar tanto la declaración de su cliente como la del testigo porque el cambio de configuración de acusado a testigo pues influye en la defensa de esta parte el juicio oral se desarrollará en dos etapas la primera tendrá lugar del 8 al 10 de junio y la segunda del 8 al 16 del mes de julio si se prescribe el procedimiento contra Montano se sostendrá que se haga justicia por las víctimas asegura el representante fiscal quien también apoya la solicitud de la defensa si nosotros si nosotros hoy no apoyamos la prescripción invocada por la defensa desde luego cometeríamos esa injusticia y desde luego no haríamos válida la palabra del padre Ellacuría y termino diciendo con otra cosa también desde el punto de vista de prevención lo digo sobre todo para encajar bien el por qué apoyamos la prescripción la extinción de la responsabilidad criminal que nosotros hoy solicitamos en modo alguno por los motivos que indicado antes es incompatible con la verdad con la justicia y con la garantía de que este tipo de crímenes tan graves y tan horrendos no se vuelvan a cometer y por tanto con la garantía de repetición los jesuitas asesinados en el campo de la universidad centroamericana José Simón Cañas fueron los españoles Ignacio Ellacuría Segundo Montes Ignacio Martín Varo Armando López y Juan Ramón Moreno también asesinaron junto a ellos a los salvadoreños Joaquín López la empleada doméstica de la universidad Julia Elba y su hija menor Selena Ramos un 16 de noviembre de 1989 Nelson Quinteros Noticiero Hechos Y en hechos relacionados a la violencia le contamos que el cadáver de una persona fue localizado en el cantón San Blas del municipio del Paraíso en Chalatenango según la información presentaba lesiones con arma cortante aunque el cuerpo es de un hombre no pudo ser identificado porque no portaba documentos ni fue reconocido por los habitantes del lugar no pudo ser identificado 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 este es el que se va a hacer más de la zona y para que le iban a sacar allá porque la calle allá es más mejor puede bajar carro y todo ahí donde acá los Ramírez fue que los muchachos hallaron el cuerpo entonces sí los muchachos estaban pescando en la mañana ellos venían como a las 7 para afuera como ellos de mucho peso eso fue hoy sí hoy fue en la mañana en el equipo 7 y medio y yo les voy a enseñar a los marinos que los fueran a traer allá ya los estaban matando porque apuntó las metas de patas desde allá los arrastraron hasta acá sí como acuerdense que donde va saliendo con el viento lo que es la cocesa la lechuga ahí se viene enrollada vamos a cambiar completamente de información porque pese a que las lluvias han dejado de percibirse en el país aún se siguen conociendo casos de salvadoreños afectados por el mal tiempo de la semana anterior conozcamos la situación que atraviesan varias familias de la lotificación florida en San Salvador que me saliera y nos salimos por la ventana mis hijos cuando nos salimos cayó el otro poco de tierra con lodo todo momentos de angustia son los que vivió Maricruz Hernández y sus tres hijos pues las constantes lluvias provocadas por el paso de la tormenta tropical Amanda hizo que colapsara un muro que se encontraba en la parte trasera de su casa provocando que ellos quedaran bajo los escombros tanto que agradecer a mi señor porque fue un milagro que mis hijos estén vivos conmigo que nos apartó de la muerte mi sueño es tener mi casita bien en buen estado porque soy madre soltera y tengo mis hijos y necesito que me ayuden los habitantes de la lotificación florida ubicada al final de la 24 avenida sur de San Salvador sostienen que desde que inició el problema hace algunos años lo han reportado a las autoridades municipales como las del gobierno sin obtener una respuesta pues temen que esto se pueda complicar aún más a mediados avanza el invierno durante 15 años hemos luchado para que esta comunidad la tomen en cuenta y veo que ellos no desatienden pues ¿qué le dicen ellos? ¿qué hacen? solo nos promete que van a venir que se están gestionando y ¿cómo se llama? y así nos mantienen así nos van dejando esta colonia esta urbanización está olvidada completamente parte del deslave que ha habido haga más daño porque no solo va a dañar el terreno de acá sino las viviendas aledañas porque pues al caerse por la magnitud de lo grande que es al caerse va a dañar más allí está inhabitable acá también solicitaron la pronta intervención de las autoridades de obras públicas y protección civil para verificar la zona y así evitar una posible tragedia con imágenes de Juan Castellano este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo y mientras tanto en el municipio de Ilopango específicamente en la colonia Cimas de San Bartolo se ha formado una cárcava que pone en peligro a varias familias al menos 101 viviendas que podrían colapsar si la cárcava en Cimas de San Bartolo 1 continúa cediendo con las lluvias de momento los vecinos de los sectores del 5 al 8 del pasaje 1 han colocado plástico como medida preventiva para evitar que las precipitaciones sigan minando el escaso terreno que divide sus hogares de la quebrada también se las ingenian para remover los árboles a punto de caer no solo el pasaje porque acá si nos afecta uno se derrumba una casa se van a derrumbar todos ya saben que acá solo son rellenos verdad porque aquí no es transporte vehicular y la gente lo ha agarrado como transporte vehicular y eso es lo que más nos ha afectado durante esta zona y es que el problema no es nuevo llevan 12 años solicitando atención de las autoridades nunca se les ofreció una solución real ahora en plena época invernal esperan que lo antes posible las autoridades puedan tomar cartas en el asunto y se les dé una salida rápida y clara nosotros como vecinos no podemos esperar hicimos toda la colecta acá acá todos los presentes y fuimos a comprar 60 yardas de plástico lo que usted ve tendido es de nuestros bolsillos el alcalde pues dijo primero Dios nos proteja es lo único que dijo y se fue verdad entonces no tenemos solución por la parte de la alcaldía nosotros necesitamos a través de este medio llegar a obras públicas que nos oiga el ministro de obras públicas para que nos eche la mano mande una inspección a ver acá y hagamos un muro de mitigación al pie de este bordo para hacer un relleno con ripio y darle mantenimiento a este acceso aunque el temporal ya se disipó estas personas solicitan que se pueda atender cuanto antes esta situación porque el invierno aún no termina con imágenes de Roberto Martínez Inmar Batres Noticiero Hechos es momento de hacer una nueva pausa pero quédese con nosotros porque hay más que compartir en Noticiero Hechos bien estamos llegando al final de esta entrega de Noticiero Hechos agradecemos su sintonía también le pedimos que se mantenga pendiente de nuestras publicaciones en redes sociales y de nuestras siguientes emisiones a la 1.30 y a las 8 de la noche para tener un panorama claro de lo que está ocurriendo en El Salvador en este día martes gracias por habernos acompañado lo esperamos mañana nuevamente y por favor permanezcan en casa muchas gracias lo que decía Manuel es importante mantenernos pendientes hay una convocatoria Manuel pregunta directiva de la asamblea legislativa no a las 10 exactamente vamos a estar ahí vamos a ver qué es lo que dicen los diputados respecto a esta resolución de la sala de lo constitucional que pide que el legislativo y el ejecutivo se sienten a buscar soluciones al problema de la pandemia nos da haciendo un informe Gracias por ver el video.